Bueno, primero que todo, pues buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es César Insignales. Yo trabajo con Cumbia. En estos momentos soy el diseñador del área de marketing de Cumbia. Entonces me encargo básicamente del diseño de todas las piezas de marketing que necesiten externo de la empresa, si se necesitan piezas físicas o si necesitan solamente piezas digitales. Y también me encargo, pues, del diseño del marketing site. Y nada, espero que todos estén bien y estén seguros en sus casas. Sobre todo con todo lo que está pasando en estos momentos. Yo les vengo a hablar, mi charla hoy es sobre ilustración y experiencia de usuario. Y cómo esta afecta y ha venido cambiando un poquito más el paradigma de cómo es implementada en los últimos años. No sé, ¿todos me escuchan bien? Perfecto, César. Bueno, como les venía comentando, en los últimos años es bastante interesante lo que está pasando con el área de la ilustración en lo que viene siendo la experiencia de usuario, el diseño web y el diseño para aplicaciones móviles. Estamos viendo que muchas empresas que son las que lideran en el mercado están usando más y más estos recursos que antes, pues, eran un poco dejados de lado y simplemente se usaban más recursos como fotos o íconos. Y ahora estamos viendo un cambio de paradigma a algo un poquito más personal que se vea algo más orgánico y relajado. Empresas como Slack, Airbnb, Dropbox y Uber y tanto de WeTransfer. Todas estas empresas están usando más y más estos recursos. Y esto hace que haya una demanda en el mercado más grande para diseñadores y para productos que implementen este tipo de recursos dentro del producto. Entonces, básicamente, la charla viene desde esto y, pues, yo les quería mostrar a ustedes o darles un pequeño abrebocas de lo que, pues, de lo interesante que es el uso de este tipo de recursos en productos web y en productos de aplicaciones móviles. Primero que todo, deberíamos aclarar, pues, que es una ilustración. Y aunque suena un poquito obvio, no quiere decir que todo el mundo lo sepa porque mucha gente, pues, confunde lo que son íconos con ilustraciones o mucha gente confunde muchas cosas con ilustraciones. Entonces, vamos a empezar del concepto básico de ilustración. Como pueden ver en este slide, es más o menos como si fuese un punto medio entre un ícono y una foto. Un ícono nada más tiene un solo significado y eso simplemente significa eso y ya. O sea, por ejemplo, si tú pones el ícono, como estamos viendo en la pantalla de la hamburguesa, es simplemente, es simplemente estar representando una hamburguesa. En muchas aplicaciones eso viene, eso viene representando lo que es como que, bueno, vamos a entrar a la sección de restaurantes en rap, por así decirlo. Una ilustración comunica más que, o sea, comunica más que solamente, que solamente un solo significado comunica una idea. Es un poquito más compleja. O sea, tiene un poco más de concepto a esta y una foto es una representación exacta de lo que se quiere mostrar. Es lo más literal que se puede mostrar, por así decirlo. Hay diferencias entre las ilustraciones. Hay ilustraciones que pueden ser tomadas como si fuesen piezas de arte. Hay ilustraciones que son más que todo para uso editorial. Y hay ilustraciones que se usan para experiencia de usuario. ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Pues, las ilustraciones, estas no las puse en el slide, pero las ilustraciones que se usan más que todo para hacer como piezas de arte son mucho más personales. Quieren dar a entender una emoción o simplemente el artista dibujó eso para él y quieren darlo a conocer. No tienen un propósito de comunicar algo en específico, por así decirlo, para generar algún tipo de acción en la persona que la está viendo. Una ilustración editorial es un abrebocas del contenido que está dentro de la pieza editorial, ya sea un artículo, ya sea un blog post o una noticia o lo que sea. La ilustración editorial y la ilustración de experiencia pertenecen a un tipo de contenido. Son un tipo de contenido, perdón. Dentro de este contenido, pues, podemos ver lo que son los copies o los textos, podemos ver lo que son las fotos, podemos ver lo que son los íconos, podemos ver lo que son diagramas, que son, pues, más que todo como mapas conceptuales y todo esto, y, pues, están las ilustraciones. Una ilustración para la experiencia quiere mostrar algo al usuario y quiere provocar en el usuario un tipo de acción. Quiere que el usuario sea interactivo con esta ilustración. Estas ilustraciones son testeadas, son puestas a prueba por cómo el usuario las recibe o no y tienen varios usos, son reusables. Una ilustración editorial, por así decirlo, nada más se usa para una sola historia y ya. Si alguien está escribiendo una historia sobre, digamos, un tema actual que podría ser el coronavirus y la crisis que, pues, se está presentando mundialmente, esta ilustración solamente va a servir para esta historia y para esta noticia. Mientras que una ilustración para experiencia es un recurso que puede ser usado en diferentes páginas del mismo producto porque es, por así decirlo, un asset. Se puede volver a usar. Están diseñadas o están hechas para que sean, para que tengan un uso bastante a largo plazo. Esto también es una diferencia grande entre la ilustración editorial y la ilustración de experiencia. O sea, como vamos al ejemplo que les puse hace nada. O sea, esa ilustración, básicamente, que se hace con el tema de una historia, por ejemplo, del COVID-19, simplemente va a servir para esa historia y simplemente va a servir durante este periodo de tiempo, estos meses, y ya esa ilustración, pues, pasa a ser archivada, por así decirlo. Una ilustración de experiencia no, tiene que, tiene que, este tipo de ilustraciones tienen que perdurar y pasar la prueba contra el tiempo. Y otra, otra de las, otra de las cosas que es un requisito para una ilustración de experiencia, de usuario, es que sea interactiva, que interactúe con el usuario, que algo pase cuando el usuario interactúe con ella, ya sea un estado de hover, ya sea un estado activo, y pues todo esto. Esto hace que incite más acciones dentro del usuario, y por eso, por eso afecta a la experiencia del usuario dentro de un producto. Bueno, estaba explicando, lo siento, estaba explicando todo esto, y no, no, pues, no mostré, no mostré este slide. Otra cosa que, pues, que pasa mucho con diseñadores de productos, es que muchos no tienen un background en lo que viene siendo el uso de ilustraciones. Muchos diseñadores, pues, no dibujan, y por eso le tienen un poco de miedo al tema. Dicen, yo no sé ilustrar, yo no puedo ilustrar, yo no tengo manera de usar estos recursos. Pues, ahorita mismo, en el mercado tenemos bancos y bancos de ilustraciones que se pueden usar, y se pueden cambiar el propósito de las ilustraciones con simples modificaciones, que toman muy poco tiempo, y se ve, y se ve, y le dan un toque personalizado a tu producto. Entonces, eso ya no, ya no, ya no vendría siendo una excusa de que no, no puedo, no puedo hacerla yo, no la debería usar, porque se puede. Es algo que, como dice, como dice el slide, deberías, deberían, deberíamos empezar a tener mucho más presente en nuestra caja de herramientas cuando estamos construyendo un sitio, o cuando estamos construyendo una aplicación móvil. Otra cosa, otra cosa que le tiene miedo, por ejemplo, mucha gente a usar este tipo de recursos es que de pronto va a hacer parecer, de pronto va a hacer parecer el producto algo inserio, algo, por así decirlo, algo para niños, algo que no es para nada corporativo, y, pues, eso también está, eso también está, pues, revaluado, muy revaluado en estos momentos, porque, como estamos, como estamos viendo en el mercado ahorita mismo, empresas y, empresas, compañías y aplicaciones que lideran a nivel mundial están usando estos recursos de manera muy consecutiva y de manera exitosa, y se ha probado que, pues, es, es bastante efectivo usar este tipo de recursos. Entonces, pues, básicamente, lo que les quiero decir es, pues, no tengan miedo a usar este tipo de recursos, la ilustración es algo que le da mucho más interés a su producto, lo hace ver mucho más interesante y lo hace ver mucho más personalizado y menos estéril hacia un usuario que, pues, se quiere sentir, pues, que la atención es más personal para él que simplemente para una cantidad, una cantidad no específica de gente. Y, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas o, no sé, sugerencias, reclamos. Los invito a si tienen alguna inquietud acerca del tema que ha sido expuesto por nuestro compañero César, las pueden anotar en el chat y, pues, así podemos ir respondiéndolas de manera organizada o si quieren hablar, también pueden pedir el turno y, pues, vamos, vamos dándole su oportunidad de hablar. Hay una pregunta, Lu. Ok. Marco Díaz dice, ¿qué tanta debe ser...? ¿Qué dice? Sí, creo que, creo que... La redacto. Creo que se comió una o dos palabras, no sé. Sí. Ok. ¿Cómo sugiero...? Bueno, mientras se corrige la primera pregunta un poquito. Por favor, sí. Marco Díaz, por favor, vuelve a escribir la primera pregunta para no tener ninguna duda de qué quieres preguntarnos. Y vamos a seguir con la segunda pregunta, la de Carlos Insignales, que es, ¿cómo sugieres preparar un set de recursos ilustrados para utilizarlos en los diseños? César, ¿puedes...? Bueno, voy a volver a compartir pantalla para dar un pequeño ejemplo de esto. Bueno, ¿cómo sugiero yo, pues, preparar estos recursos para el uso en un producto, ya sea una página web o una aplicación? Tienen que tener una unidad gráfica y tienen que tener una unidad, pues, tanto en paletas de colores y... y en el tipo de lenguaje que estás utilizando, ya sea así el trazo, el tipo de línea que usas para denotar todo, el tipo de sombras y el tipo de situaciones que estás mostrando también. Que todo se vea que es parte de un todo. Como estaba mencionando ahorita, si las vas a tomar, pues, de un banco de ilustraciones, trata de que más o menos de que sean siempre como que del mismo artista o del mismo paquete, porque si usas estos recursos de dos artistas diferentes o de dos paquetes diferentes, puede que llegue a funcionar en algún tiempo, pero normalmente lo más seguro es que se vaya a ver un poco de discontinuidad entre una cosa y otra. Entonces, como podemos ver, estos son un set de ilustraciones que yo estoy ahorita mismo preparando. Todas tienen un lenguaje visual muy similar para que la narrativa que se está intentando contar con este tipo de ilustraciones alrededor de todo el producto, pues, sea una narrativa consistente y que el usuario no se pierda y que no haya ruido entre una pieza y otra. Que el usuario vea un tipo de dibujo y después como que pasa a la otra página o pasa a la otra vista y como que, mierda, cambiaron al man que la dibujó. O, ¿será que esto se iba aquí? O sea, pareciera que se ve un poco que no fuese profesional y que no fuese intencional. Entonces, pues, la recomendación más grande que yo les doy para preparar este tipo de recursos en productos es que tengan continuidad entre una y otra. Bueno, listo. La pregunta de Marco Díaz, pues, la interpreté así. ¿Qué tantas deben ser las ilustraciones en la web? Es decir, está hablando de la cantidad que se deben usar. Es decir, ¿qué tan conveniente es tratar de provocar o llamar la atención en el usuario? O sea, ¿cómo se puede...? Y después dice una interacción, pues, ahí no lo entendí muy bien, pero él está hablando de qué tanta cantidad de ilustraciones se pueden utilizar. Bueno, eso depende del producto, del producto que tú estés haciendo. Y depende de la intención que tú tengas como diseñador, como diseñador con el producto. Hay, 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 como le... Hay aplicaciones que las utilizan mucho. Hay aplicaciones que no las utilizan de ningún tipo. Sí, depende mucho de lo que tú quieras transmitir. Si es una... Y también depende tanto, también depende full de la identidad de tu marca. Si tu marca, pues, si tú piensas que tu marca es una marca que habla de una manera en la que las ilustraciones, pues, son mucho más efectivas de usar que simplemente, pues, íconos o diagramas de texto como mapas conceptuales y esto, pues, obviamente, tu producto se verá afectado de esa forma y utilizarás muchos más, muchos más, muchos más recursos ilustrados dentro, dentro de ese, de ese tipo de, de producto. Que, eh... Este, Marco, César, perdón por interrumpirte, Marco dijo que si podía hablar para preguntarte, pues, para expresarse mejor sobre la pregunta. Entonces, le voy a dar, ahí le voy a quitar, le voy a poner el micrófono para que pueda preguntarte bien y no quede ninguna duda cerca de la pregunta. Espera un momentito. Marco, puedes ya hablar. Ya puedes hablar. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué más, César? Este, bueno, primero disculpe porque escribí la pregunta muy rápido pensando que estamos corto de tiempo. Pero, básicamente, ¿qué es lo que quiero enfatizar yo? Este, yo trabajo, eh, como, como freelance para una empresa en Miami que esta empresa se dedica a trabajarle a iglesias específicamente. O sea, no tienen otro mercado, sino que simplemente apuntan a iglesias. Pero sí me he visto últimamente en mi trabajo en que están saturando demasiado la web porque están mudando lo que es la iglesia a la iglesia virtual. O sea, están, por ejemplo, el Ministerio de los Niños, lo están mudando a la web. Entonces, crean recursos para niños, jóvenes, ancianos. Y allá, digamos que las iglesias en Estados Unidos son muy transparentes. De pronto, no, como acá en Colombia, donde tú haces la donación, pero no se sabe qué se hizo con la donación. Allá sí hay un reporte de lo que se hace con la donación. Bueno, entonces, yo como, eh, pues bueno, como fronten, muchas veces me estoy sintiendo muy incómodo y de pronto sí me da un poco miedo expresarle al cliente de que trate de no saturar su página con imágenes o con ilustraciones que tú estabas mencionando, que son, tratan mucho como de llamar la atención. Entonces, creo que está llamando la atención demasiado en la página. Y sí me gustaría como decir al cliente, y mira, este, trata como que de usar una ilustración como para llamar la atención a tales ministerios y a tales no. Entonces, sí me gustaría que de pronto me explicara ya enfocado, digamos, que a ese principal producto que es ministerios para la gente. Sí, correcto. O sea, estoy, con lo que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Hay veces que la gente, pues, por así decirlo, se quiere pasar de piña y termina usando, o sea, parece, parece más un cómic que una página. Entonces, esto puede llegar a ser contraproducente para el mismo producto. Por aquí un colega que está aquí ahorita mismo en la reunión y ahorita va a hablar, siempre me dice, si todo es llamativo, pues nada es llamativo. Entonces, para mí el truco es encontrar un punto medio. Lo que le puedes decir a tu cliente es que tienes todos estos recursos que son muy llamativos al ojo, pero si los está utilizando todos al tiempo, el usuario no sabe para dónde mirar porque todo le está llamando la atención. La idea es que sean un punto focal y que tengan una intención entre estas. O sea, si tenemos demasiados recursos ilustrados en una página, puede llegar a ser contraproducente para el mismo producto y perder el valor, o sea, perder el valor individual de cada recurso que estás utilizando porque los estás mostrando todos abarrotados. Entonces, sí, o sea, de pronto tu cliente piensa que, de pronto tu cliente piensa que entre más muestres, mejor, pero creo que todos los que estamos acá y trabajamos en el campo sabemos que no siempre es así y la mayoría del tiempo no es así. Entonces, sí, tampoco es asoyarse a usarlas todo el tiempo. Cuando yo digo, pues no le tengan miedo a usarlas, es porque hay gente que, pues, es tímida con el uso de estas y no, o sea, ni siquiera lo consideran como una posibilidad, pero tampoco es que te vayas a volver loco usando todo este tipo de recursos. Bueno, Marco, si te quedó alguna duda, pues, puedes escribirnos ahí, pero, sin embargo, vamos a seguir con la otra pregunta que es de Milena Hernández, que nos dice, hola, por favor, ¿nos puedes compartir los recursos de donde podemos reutilizar ilustraciones? No entiendo mucho esa pregunta. La voy a tomar como que, que si, de dónde podemos, de dónde se pueden sacar estos recursos en caso dado de que no se, que no sean producidos, por así decirlo, in-house. Normalmente, todos los bancos de imágenes tienen un banco de vectores o banco de ilustraciones. ¿Qué recomiendo yo? Porque mucha gente, pues, mucha gente usa los bancos de ilustraciones gratis. Si vas a utilizar, si vas a utilizar recursos que no son hechos por ti, trata de utilizar recursos que están detrás de, detrás de, detrás de, detrás de un paywall, por así decirlo, pagues un poco por los recursos, porque eso hace que los vayas a ver mucho menos, mucho menos en otras páginas, porque ya es una barrera de entrada. Entonces, la idea, la idea es, es, si los vas a usar, pues, están como, están los bancos como Shutterstock, que tienen, que tienen muy buen, muy buen banco de ilustraciones. Hay un banco que se llama Icons 8, que también son ilustraciones, de hecho, mucho más personalizadas que las de Shutter, y se ven, o sea, son piezas muy, muy bonitas. Es un poquito más difícil de usar, porque son piezas, de pronto, un poquito más, muy específicas, y es difícil encontrar un propósito general para este tipo de piezas, pero son, si uno las logra encontrar en un contexto que sirvan para estas, pues, se ven muy, muy bien. Y, nada, esas son, pues, dos plataformas que yo te recomiendo que podrías utilizar para buscar estos tipos de recursos y utilizarlos en tu producto. Lo que yo más recomiendo es, por ejemplo, pues, no, si es un producto que va a salir al aire y es comercial, y, pues, va a tener una audiencia, por así decirlo, masiva, trata de no usar recursos gratis, porque de pronto va a ser que, por ejemplo, la gente va a ver esa ilustración en tu diseño o en tu producto, y va a ver, ah, mira, la sacó de Freepeek. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Bueno, listo, pasamos a la siguiente. Carlos Insignares nos pregunta ¿Cómo es el proceso para planificar un set de ilustraciones para una serie de piezas digitales? ¿Cómo es el proceso para planificar un set de ilustraciones? Bueno, básicamente, depende, como decía antes, depende bastante del producto. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, a uno le toca tomar una decisión entre qué tipo de recursos, qué tipo de imágenes vas a usar en tu producto. Me pasó a mí, dentro de un proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo, que, pues, decidimos, decidimos en el equipo como que no, no vamos a utilizar recursos que sean fotos, sino vamos a utilizar, vamos a intentar contar las historias que se contaban con estas fotos por medio de piezas ilustradas. Entonces, planificamos que dentro del sitio del mapa o dentro del esqueleto del mapa donde íbamos a utilizar una imagen, ahí en vez de ir simplemente un mapa de bits o una imagen de una foto, íbamos a utilizar un recurso ilustrado que describiera la escena que tenía esa imagen. Entonces, es una forma de planificar el uso de estas. Depende mucho del lenguaje visual de tu producto y depende mucho del lenguaje también de tu marca. Por ejemplo, si tú tienes una marca que es súper seria y por ningún motivo quieres arriesgarse a perder esa seriedad, obviamente te vas a ver, te vas a ver forzado a utilizar más fotos que recursos ilustrados. Pero si tu marca, por así decirlo, es una marca como que un poquito más relajada y te da la flexibilidad de usarlos, pues te verás en la posibilidad de como que sentarte y decir, bueno, aquí donde íbamos a usar fotos, ahora usamos ilustraciones para darle un aire diferente a lo que estamos contando. Bueno, listo, ahora tenemos la última pregunta con respecto a tu presentación, César, es de Jeffrey Taylor, nos dice que él es desarrollador pero siempre ha tenido una duda respecto del copyright y dice que si uno compra unas piezas en el banco de imagen o en X sitio, es necesario darle los créditos al autor a pesar de que esas piezas fueron compradas, pues nos dice que a pesar de que esto no es lo que tú hablaste, pues quiere saber tu opinión ya que tú eres diseñador. Eso depende mucho de la pieza, por ejemplo, en Shorter Stock cuando tú vas a bajar la pieza con la que vas a trabajar muchas veces te sale una caja de texto y te dice los derechos que tiene esta pieza cuando la vas a bajar. La mayoría de las piezas en Shorter Stock te dicen como que las puedes usar para uso comercial y no tienes que darle crédito al autor porque básicamente tú estás pagando para eso, pero hay piezas que son un poquito más específicas, me pasó hace poco no con una ilustración pero con una foto que quería buscar por ejemplo una foto del muñequito de Android. Entonces bajé esa foto y en la caja de texto era una caja de texto diferente y te decía como que tú puedes utilizar esta foto para cierto tipo de uso pero no lo puedes usar para uso comercial. ¿Por qué? Porque el muñequito de Android es una marca registrada entonces ahí ya sí estás infringiendo un copyright pero como son como la mayoría de las ilustraciones pagas o gratis en bancos de imágenes son libre de royalties por así decirlo no vas a tener o sea en la mayoría de los casos no vas a tener que darle crédito al autor si estás pagando por la pieza. Bueno listo por ahora no veo más preguntas entonces muchas gracias César yo creo que ya quedó todo claro entonces podemos seguir con la siguiente presentación listo si tienen sin embargo si tienen alguna duda pueden escribir y al final de todas las presentaciones podemos hacer una una ronda de preguntas listo gracias Lu bueno continuamos la próxima charla va a cargo de Jessy Durán pues él no va a hablar sobre conociendo e integrando webpads en nuestros proyectos web Jessy buenos días mi nombre es Jessy Durán soy desarrollador frontend tengo como tal dos años trabajando con cumbia en la parte de desarrollo de aplicaciones lo que es la parte del frontend hoy la charla que les voy a dar como tal es conociendo integrando webpack que es webpack pues es una herramienta para el desarrollo de frontend que nos permite agrupar todos los módulos de una aplicación en un solo archivo de javascript y que este pueda ser ejecutado en el navegador aquí podemos ver una imagen donde tenemos todos los assets todos los recursos imágenes jpg archivos sas javascript y pasándole webpack nos va a generar unos archivos estáticos que son los que vamos a cargar en nuestra página estos archivos pues van a tener un proceso que se le va a hacer un minificado transpilación de preprocesadores como sas a css de esta forma nuestro código fuente va a ser un poquito más limpio y más entendible va a ser más escalable y pues más que todo para esto es lo que sirve webpack hace la resolución de estos módulos y los empaquetan en uno solo como tal ¿por qué usar webpack? bueno lo primero que todo es la resolución de dependencias inicialmente cuando trabajábamos hace 8 años 10 años en un proyecto web lo que normalmente hacíamos era que incluíamos etiquetas script dentro de la página web que se estaba mostrando y podríamos tener en un proyecto más o menos de un tamaño mediano unas 15 etiquetas incluyendo imágenes incluyendo estilos y pues las personas que tienen conocimiento técnico de lo que es el desarrollo web saben que cada uno de estas de estas etiquetas se tienen que hacer una petición al servidor para que me devuelva ese recurso entonces es consumo de de red y va a hacer que la página cargue un poquito más lento segundo la mejor organización del proyecto pues también antes lo que hacíamos era tener archivos con todo el código que se iba a cargar en la página que estamos viendo podríamos tener archivos con no sé mil líneas 500 líneas desorganizados lo que nos va a permitir webpack es que dividamos estos archivos javascript y de estilos en pequeños módulos y que cada uno vaya siendo incluido dentro del como tal bundle final que es como se le llama el archivo que se va a mostrar en la página web tercero fácil integración con otras herramientas de desarrollo webpack es una herramienta que nos va a permitir estar escalando el proyecto e irlo integrando con otras herramientas que vayan saliendo durante el día a día por ejemplo actualmente tenemos OCCS que lo que hace es que le hace unas transformaciones a los estilos para que puedan ser compatibles con los navegadores actuales tenemos lenguajes que están sobre el javascript que como lo es TypeScript como es CoffeeScript que le agregan features que no tiene javascript pero con webpack tiene loaders que es lo que permite la integración de estas herramientas para que podamos de una forma fácil trabajar sin tener que preocuparnos en buscar una herramienta para poder codificar en lo que es TypeScript otra herramienta para minificar los archivos otra herramienta para integrar un validador de código etc. Cuarto nos permite construir un entorno de desarrollo robusto más que todo por esto porque todo está unificado dentro de un mismo archivo de configuración y no vamos a tener que tener librerías externas y herramientas externas para cada proceso que necesitemos durante nuestro desarrollo la optimización del código en producción pues también más que todo la webpack tiene librerías externas que han sido desarrolladas desarrolladas por otros programadores que minifica el código lo limpia les quita los consoles en producción hace que el tamaño del javascript e incluso del html en producción sea de menor tamaño etc. La automatización de tareas también permite que se le incluyan tareas aparte de la transpilación de un lenguaje a otro como la minificación del código y séptimo el amplio soporte de la comunidad y documentación pues más que todo en la siguiente presentación vamos a ver el porqué de este séptimo punto es una herramienta que la están usando grandes empresas aquí solamente coloqué cinco pero webpack si no estoy mal es de estas herramientas que se encargan de hacer la resolución de módulos en la parte del fronton de las más grandes entonces tenemos aquí en Laravel que tiene una herramienta que se llama Laravel Mix está integrada dentro de su núcleo y como tal la recomiendan para trabajar en los proyectos de Laravel también tenemos Shopify que pues en sus starter team en sus boilerplate para desarrollar temas viene incluyendo también webpack lo mismo ReactJS que en su núcleo también utiliza webpack y también en su Cree React App en su en su herramienta para generar plantillas rápidas de React nosotros Cumbia como tal en la mayoría de los proyectos hemos utilizado webpack y Rails como tal también tiene al igual que Laravel una librería wrapper que se llama webpacker al final les explicaré por qué se encargan de hacer estos estos wrappers sobre sobre esta otra herramienta lo que pasa es que al final cuando un proyecto es muy grande la configuración se vuelve un poquito tediosa y pues te puede quitar un poquito tiempo de desarrollo entonces por eso se van generando estas soluciones pero al final están creadas sobre sobre webpack ¿cuándo usar webpack? webpack lo podemos usar e integrar con cualquier framework tecnología o lenguaje de desarrollo como tal es agnóstico o sea he visto personas que escriben o que me escriben ¿cómo integro webpack en python? webpack es una herramienta si tú conoces el framework conoces wordpress y aprendes webpack vas a saber cómo integrarlo porque no tiene ninguna dependencia directa de alguna tecnología como tal para el desarrollo de aplicaciones web veamos entonces cómo integrar webpack les voy a compartir un poquito de código para mostrarles cómo se hace la integración de webpack en un proyecto sencillo básico y cómo funciona de las características más importantes que tiene vamos a compartir aquí también la página web de la documentación y aquí fácilmente me dice cómo instalar webpack que simplemente es correr bueno primero que todo iniciamos nuestro proyecto tenemos la estructura de carpetas este es un proyecto que no depende de ningún framework no es wordpress no es laravel no es race no es ninguno de esos es simplemente una estructura de carpetas creada por mí y lo único que hago es primero que todo correr el comando mpn init para iniciar mpn dentro de mi proyecto eso me va a pedir pues que rellene esta información que está acá ya obviamente las personas que me estén escuchando pues esto no tiene que esta parte no tiene nada que ver con webpack pero es la herramienta que nos permite instalar webpack entonces es simplemente sencillo se corre ese comando y se acepta y me va a generar este archivo dentro de este archivo tenemos lo que son las dependencias de desarrollo en general casi todo lo que tenga que ver webpack son herramientas de desarrollo que no se van a ver reflejadas como tal en producción sino que simplemente se utiliza para agilizar el desarrollo para generar el bundle etc entonces después de que tenemos esto ya podemos empezar a instalar primero que todo el webpack y el webpack click que esta como tal es la herramienta que me va a permitir ejecutar el webpack y por último el webpack dexerver pero por lo más básico simplemente necesitamos estas dos para trabajar luego que hice la documentación de webpack que necesitamos un archivo de configuración es esto aparte de instalar esas dos dependencias lo tercero que necesitamos es un archivo de configuración en la última versión de webpack que es la versión 4 tú puedes correr webpack sin ningún archivo de configuración por defecto ya él tiene ya él tiene ciertos valores por defecto y si tú lo corres simplemente va a coger un archivo index de aquí del source y lo va a poner aquí en disk procesado con lo que él tiene por defecto igual eso no es que nos ayude mucho porque en realidad al final un proyecto tampoco va a terminar funcionando de esa forma un index y genera un disk y ya tiene que ser muy pequeño el proyecto entonces bueno aquí ya yo tengo una configuración prehecha para no tomar tanto tiempo explicando en general los puntos más importantes que tenemos que tener dentro del archivo de configuración si queremos personalizar el webpack es primero que todo esta es una página un MPA o sea una página de múltiples páginas es decir cada página de este sitio web va a tener su propio javascript para no tener un solo y tener que cargarlo por ejemplo si estoy en el login que en realidad no es un login simplemente digamos que estoy en esta página no voy a cargar javascript que solamente se ve en el login porque obviamente va a ser un peso a la hora de hacer la petición y descargar el javascript o los estilos entonces no tiene sentido entonces lo que hacemos aquí es que aquí en la propiedad de entry definimos aquí pues el nombre que nosotros queramos en este caso el home este es el javascript del home el login y este es el javascript del login como tal aquí simplemente ponemos un punto de entrada para que él comience a a hacer la resolución de módulos entonces vamos a ir por ejemplo al del home que tenemos en el home aquí en el source en este como tal este es el javascript que nada más se va a cargar en el home entonces mediante esta sintaxis de import lo que hacemos es que le decimos que importe jquery que lo vamos a usar en este módulo como tal módulo es cada archivo independiente de javascript que tengamos que creemos acá cada uno se va a llamar módulo y vamos a importar el jquery vamos a importar los estilos de esa página del home como tal y pues escribimos nuestro código javascript normal lo que vayamos a hacer aquí pues tengo un ejemplo de simplemente al body le estoy poniendo un h1 y él lo está pintando acá y pues después tengo una muestra de cómo puedo cargar jquery si yo quito esta línea que está acá miren que yo en el index.html no he cargado jquery simplemente tengo un solo archivo cargado o sea no tengo más nada esto puede ver un comentario esto lo puedo borrar esto no tiene nada que ver y nada más al final por ahora en la mayoría de proyectos solamente voy a tener uno después ya podemos hacer que sacar otro script para sacar las librerías externas y de pasar de tener 15 scripts acá uno que cargue el bootstrap uno que cargue el jquery otro que cargue una librería de drag and drop etcétera simplemente voy a tener la de mi página como tal la que se está viendo y la de librerías externas de tener 10 o 8 pasamos a tener 2 entonces las peticiones van a ser mucho menores entonces aquí simplemente le decimos hey cárgame lo que esté aquí en la carpeta this pues aquí mismo no está el html cárgame el homebondle.js vamos a borrar esto que está acá esto como tal no lo cree estos dos si son los que manejo yo como tal son los html si los toco pero el código que acabo de eliminar es simplemente el que genera webpad cuando él lee todo este archivo lo minifica lo procesa hace la resolución de módulos entonces vamos a correr aquí jar def ¿qué hizo esto? miren aquí apareció el homebondle y el loginbondle ¿qué hizo él? ¿qué hizo webpad? ¿cómo funcionó por debajo? en el pack de json yo declaré dos scripts y esto lo crean ustedes mismos simplemente ponen aquí lo que quieran pueden poner no sé prueba y según lo que pongan ahí eso es lo que van a correr acá jar prueba obviamente pues hay unos estándares por ahí de que normalmente al comando de desarrollo le ponen def hay otros que le ponen start pero no salen de ahí al de build que es el de producción le ponen producción o le ponen build al que es watch y eso se lo voy a explicar ahorita qué hacen cada uno entonces yo corrí el comando def y miren aquí me generó como tal el homebondle y ustedes dirán pero yo ¿cómo voy a tocar este código si se ve a leguas que no es legible? esto jamás nunca lo van a tocar estos dos archivos o los que generen de acuerdo nunca los van a tocar porque eso como tal es el proceso que acabo de hacer webpack y eso es lo que van a cargar en el browser el que van a tocar ustedes es su código fuente el limpio el que ven acá y el que es entendible también ustedes dirán pues yo tengo aquí 65 líneas y allá me están apareciendo no sé ciento ciento y pico es simplemente porque como 50 líneas como tal es la parte de webpack pero a medida que ustedes agregan miles y miles y miles de líneas de código acá es donde se ve el reflejo del peso en cada uno de los módulos que ustedes van agregando simplemente las líneas de webpack van a ser más o menos como 80 y el resto va a ser el código que ustedes escribieron acá entonces miren que aquí en el index.js yo puedo utilizar features porque aquí en la configuración pude utilizar features de una versión de javascript de los nuevos estándares que aún los browsers no lo soportan hice una integración con babel y aquí en la configuración de webpack config le dije hey aquí en la propiedad módulo todos los archivos de javascript le vas a pasar el loader de babel y vas a utilizar este preset de babel simplemente eso ¿qué se logra con eso? de tener un código de esta forma aquí por ejemplo tengo la forma común como lo haría sin utilizar webpack ni babel ni nada de eso declaré un objeto de persona y aquí de esta forma cada propiedad del objeto lo estoy asignando una variable y aquí lo estoy imprimiendo ¿cómo se hace con los nuevos estándares de babel integrado con webpack? de esta forma simplemente hago esto le digo que del objeto people me va a extraer el nombre la edad y el colegio y él los va a colocar como variables y aquí simplemente estoy haciendo uso de esto para imprimirlo miren que ya ni siquiera tengo que hacer el uso de más ni de nada de eso simplemente de esta forma voy a imprimir el mismo resultado que acá y acá la podemos ver en la consola vemos que es el mismo resultado Camilo 23 Sanjuda Stadeo y la segunda línea es la misma es decir de dos líneas de cinco líneas hemos pasado a dos líneas sencillo entonces la integración de babel que fue una de las características que dijimos que tenía webpack de que podía integrarse con muchas otras herramientas pasamos a escribir solamente dos líneas y aquí tenemos otro la copia de los objetos si yo normalmente en javascript quería hacer una copia de un objeto es decir cogía y hacía una copia aquí uno de people en realidad no se hacía porque los objetos en javascript se copian por referencia es decir que si yo hago una copia en una variable de acá lo que yo cambie acá se va a haber reflejado acá y viceversa entonces con babel y webpack simplemente vamos a hacer esto y si yo hago cambios en el objeto copia no se van a reflejar aquí en el objeto original aquí lo podemos ver vemos aquí Sandra y el objeto copia aquí este es Juan el colegio Simón Bolívar y aquí estaba el original mientras que en el código viejo si se mantenían se mantenían la copia de los objetos y hacer una copia era un poquito más complicado en realidad era con con un poquito más de más de código pero era algo como object punto assign coma people de esta forma tenemos que hacer una copia y ahora simplemente con los nuevos estándares y estas herramientas simplemente tenemos que hacer esto listo bueno ¿qué más? bueno aquí inicialmente como lo estaba haciendo yo mismo tengo que recargar la página yo mismo tengo que recargar yo mismo tenía que recargar la página es decir que si yo hacía un cambio aquí en el código yo tenía manualmente que venir y correr yardep él tiene un comando que se llama watch que lo que hace es que cada vez que yo haga un cambio acá él mismo va a compilar automáticamente cuando yo guarde el código entonces vamos a activarlo acá eso también lo definí yo aquí en el en el packaje json simplemente le digo lo mismo que estaba arriba en el dev pero agregándole a la línea de comandos un yon yon watch entonces ya con esto yo voy a poder ver reflejados los cambios entonces vamos a ver aquí como se automáticamente él refresca la página cuando yo hago el cambio acá creo que tuve un problemita un error acá vamos a cargarlo aquí en el 8081 y aquí vemos cómo se refrescó la página el comando inicial que corrí creo que tengo una falla pero al final vamos a pasar directamente a lo que es webpack de exserver que es una herramienta que me crea un servidor para cargar aplicación de webpack y esta es la opción mucho más avanzada que tiene más más características entonces simplemente creamos aquí un último comando que se llama text server y le decimos que haga una recarga en caliente que es lo que van a ver ahora sin recargar la página él va a hacer los cambios directamente entonces vamos a coger un estilo acá y vamos a decirle que me cambie el color de la letra a yellow y ahí están viendo que ni siquiera se refresca la página que agreguen al archivo de webpack config simplemente esta opción que está acá de exserver simplemente le pongo el hot o se lo puedo poner directamente aquí en el package y él directamente va a ir refrescando los cambios acá que yo hago entonces vamos a cambiar el tamaño de la letra 80 y directamente voy viendo los cambios y acá vamos a ponerle igual entonces todos los cambios que yo voy haciendo acá simplemente se van refrescando acá y no tengo que estar refrescando acá que hizo un cambio acá que una línea acá no simplemente eso entonces como tal así es como funciona webpack también hay una característica pero no la alcancé a detallar que es él es capaz de conseguir código de javascript de acuerdo a como lo vaya solicitando el browser entonces si el browser va necesitando un script va pidiendo ese pedacito de módulo directamente al servidor y no va a tener que cargar incluso eso es mucho más más es mucho mejor en el performance de la aplicación pero ya eso sería para aplicaciones mucho más grandes es una aplicación mediana como es lo que desarrollamos en el día a día hacer trabajar de esta forma es suficiente entonces eso es todo aquí pueden encontrar más documentación acerca de lo que es webpack pueden este el archivo webpack.comfit es como tal código javascript aquí ustedes pueden meter condicionales pueden hacer locuras con todo esto pueden hacer que en producción cargue un un javascript un entry point diferente a cuando lo carga en desarrollo pueden aquí en la parte de plugins que es quien se carga de minificar el css cuando lo va a poner a producción puede decir que por ejemplo que en desarrollo no lo simplemente haciendo algo más o menos así como que si desarrollo es igual a development o no no producción bueno ahí no sería sería más bueno por acá por fuera porque esto es un array sería más bueno por acá pueden crear la variable y al final condicionar esto que está acá eso es código javascript entonces toda esa configuración queda a su gusto entonces voy a mostrarle ahí de rapidez lo que es Laravel Mix y lo que es Webpacker simplemente para darles una pequeña muestra esto es Laravel Mix es como tal el wrapper que hizo Laravel para trabajar Webpack sin tener que ensuciarse tanto las manos con esta configuración y que es robusto incluso para proyectos grandes entonces miren aquí es un wrapper elegante sobre Webpack para normalmente el 80% de casos de uso de los proyectos a mí en la mayoría de proyectos me ha servido me ha funcionado y me ha ahorrado realmente un montón de tiempo ¿qué hacemos? simplemente un mpn install de de Laravel Mix mpn install guiongion save guiondef de Laravel Mix aquí están los comandos como tal y simplemente pues copiamos este archivo de configuración Webpack Mix y ya con estas cinco líneas podemos empezar a trabajar podemos integrarle SAS podemos ponerle aquí tenemos todo copiar archivos concatenar minificar entonces simplemente si queremos minificar un grupo de archivos de JavaScript podemos hacer esto mix minify un array de scripts y él lo va a minificar y lo va a poner en una carpeta public o una carpeta div de acuerdo como ustedes lo configuren pero de pasar de esta configuración con este wrapper vamos a pasar con un porciento de un 100% a un 10% es tan grande tenemos la opción de combinar tenemos el hot module de replacement bien integrado y simplemente nada más con instalar Webpack Mix ya lo van a poder utilizar no tienen que poner ni siquiera esta parte y lo mismo ha hecho RACE con Webpacker que también es otra herramienta sobre Webpacker simplemente lo tienen que importar y ya lo tienen que empezar a usar y ya estarían utilizando Webpacker bueno eso es todo si tienen alguna pregunta con respecto a qué cosas se podrían hacer Webpacker qué proyectos se podrían manejar no sé alguna pregunta relacionada con esto pueden hacerlo y yo se la voy a responder bueno ahora vamos a resolver las preguntas que tengan vayan dejándolas en el chat y pues las vamos a ir respondiendo Mario Tati dice en una aplicación mediana a grande que tenga muchos javascript javascript al tener una sola línea bundle en los layouts no estaríamos en algunos casos cargando scripts en páginas que no lo necesitan en esas páginas tendríamos mal performance cómo evitar cargar javascript innecesarios como tal Webpack normalmente uno lo empieza utilizando con React todas las aplicaciones de React son aplicaciones de una sola página que cargan un solo javascript y no se va refrescando entonces vamos haciendo la funcionalidad directamente pero les voy a volver a compartir pantalla para que lo vean esos splits de javascript por página lo vamos a poder hacer acá ya eso depende cómo tengas programado hacer tu página web es decir aquí voy a decir hey en este index yo voy a cargar solamente y voy a importar simplemente las dependencias que necesite para la página del home y al final me va a generar el home bundle es decir este es el que voy a incluir solamente en el home en el login en el login vamos a irnos aquí al web.config yo le voy a decir aquí es el login este es el js inicial donde voy donde vas a empezar a resolver los módulos que pertenecen las dependencias que pertenecen a la página del login generame eso y entonces él viene y te genera aquel login bundle js y ese nada más es el que vas a importar en el login este no lo vas a importar en el login y así dependiendo la cantidad de páginas que tengan hay otros casos donde simplemente voy a tener un solo javascript para toda la página como en el caso de riad en su mayoría siempre tenemos uno o dos bundles porque tiene que estar cargado casi todo y esa página no se recarga se le llama single page application entonces no se recarga como tal nada más se mantiene uno entonces viene directamente uno y que hace pone algo así de esta forma simplemente hey ese es mi archivo de entrada de mi aplicación riad de ahí voy a cargar todo lo que va a cargar esa aplicación pero en la mayoría de las aplicaciones de wordpress estoy seguro que lo van a hacer de esta forma es decir vas a tener la página del home el login la página de registro la página si estás utilizando woocommerce vas a cargar la página del checkout aquí de esta forma lo voy a poner checkout y creamos aquí en el source otro archivo que se llama checkout.js y ahí metemos el código solamente para el checkout entonces no te va a sobrecargar la página ¿alguna otra pregunta? no sé de pronto alguna herramienta para integrar con webpack tenemos un montón aquí podemos encontrar en la propia página de webpack los plugins que se le pueden agregar más que todo lo que nos interesa son loaders para cargar archivos directamente ah bueno aquí tengo un ejemplo claro aquí tengo un ejemplo claro en el login donde cargamos un archivo json esto hacerlo anteriormente era bastante complicado un montón de líneas aquí simplemente para cargar un archivo json simplemente aquí tengo mi json con nombres de perritos y aquí simplemente en el login le digo hey importame esto y cuando está cargado aquí esta variable ya es un objeto de javascript lo puedo iterar y aquí van a ver cómo aparece aquí está es decir una sola línea para cargar json así van a poder cargar imágenes es decir si tengo una imagen van a poder hacer import no sé digamos que en el source tengo una imagen source imagen punto png y simplemente ah bueno aquí y esto quedaría con la imagen cargada y simplemente ya podemos hacer no sé algo con javascript que cargue esa imagen más preguntas ahí nos escribieron dos preguntas chris alan dice cómo se puede integrar webpack en un sitio de wordpress bueno de pronto ahorita mismo no estoy seguro si hay alguna herramienta así como las de lara pueden hacer lo pueden hacer directamente así como lo hice yo cogen en su tema instalan npm init luego instalan las dependencias que necesitan en este caso webpack webpack lee si ustedes hacen estos pasos manual que yo hice acá en cualquier proyecto framework librería tecnología de desarrollo de frontend estos mismos pasos les va a cargar obviamente tienen que tener la filosofía que maneja el proyecto que la carpeta public que la carpeta disk que esas cositas pero que no tienen nada que ver con webpack para saber dónde ubicar el package JSON normalmente esto en todos los proyectos lo he visto va en la carpeta ahí en toda la red del proyecto y simplemente con esos pasos coger el package JSON poner esto acá poner los scripts literal así como lo tengo yo y decirle a la carpeta donde va a generar los bundles ya con eso pueden utilizar webpack y también pueden usar el Laravel Mix también es agnóstico es decir es independiente ustedes cogen y hacen estos pasos mucho más sencillos simplemente dice mpn-save-dev Laravel Mix y empiezan a trabajar de la forma como lo mostró acá y ya están trabajando con webpack mucho más sencillo de las dos formas lo pueden hacer no tienen que buscar cómo integrar webpack bueno listo aquí hay otra pregunta de Marco Díaz dice que si tienes algún ejemplo de alguna página que tenga webpack y otra sin webpack y comparar los tiempos no en este bueno como tal no tuve mucho el tiempo para hacer esa comparación porque en realidad para que se vean los tiempos tiene que ser un proyecto por lo menos pequeño pero no algo como decía yo que simplemente es un ejemplo una página como tal donde hayan unos otros un login unos blogs y eso y ahí si vas a poder verlo en cuanto al código minificado y un código de script que simplemente te va a cargar todo cuando veas el código fuente es decir si tú te vas acá y ves los el código fuente como lo hacíamos antes veías todo el código así literal pero si nosotros corríamos nosotros corríamos ya el comando final que es el de tirar producción porque aquí vamos a botar todos los comandos que utilizamos fue de desarrollo ya creo que le puse build ya build van a ver que el código que genera es minificado aquí está todo minificado y simplemente son 14 líneas si ustedes comparan este peso contra el que estábamos viendo inicialmente va a ser incluso menos de la mitad pero ya lo tendrían que hacer ese proceso ustedes con páginas con unos ejemplos mucho más grandes que tengan formularios y eso para que puedan ver el peso y compararlo bueno y por último Felipe Llenera nos pregunta webpack tiene el mismo performance trabajando desde un create react app que estar desde un proyecto con next json javascript javascript no sé no sé cómo bueno en realidad no he trabajado mucho con net.js no sé si por debajo utiliza webpack o utiliza alguna otra herramienta para hacer este mismo caso como lo podría hacer browserify como lo podría hacer rollup.js o parcel pero si trabaja con webpack la única diferencia al momento de generar el bundle y del performance va a ser en cuanto a las configuraciones que le hayan hecho a a ese a ese start a esa herramienta de para generar plantillas de de react ya sea quien lo tenga mejor sin next o create re-adapt pero como tal create re-adapt tiene unas configuraciones óptimas ya predefinidas para trabajar con webpack pero no te podría decir la comparación porque no he trabajado con net.js bueno listo vamos a continuar para que nos alcance el tiempo y pues sigamos adelante ahora con la próxima charla gracias yesid bueno ahora pues la próxima charla que vamos a tener pues se llama apaga las luces es nuestro compañero amigo César serpa César estás listo sí señor bueno cuando quieras puedes compartir pantalla y pues adelante dame un segundo bueno hola espero estén bien todos mi nombre es César serpa tengo un buen tiempo trabajando en el diseño de interfaces de usuarios y últimamente me he volcado mucho más en 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 el diseño de la accesibilidad y en el diseño centrado en el usuario y a razón de eso es que viene esta charla o es producto de de todo ese ese conocimiento o toda esa puesta en práctica del conocimiento entonces eh la charla trata sobre cómo el Dark Mode no es la respuesta a los problemas que que nos traen todas estas pantallas todas las pantallas que inundan nuestro mundo hoy por hoy como pueden ser las del televisor las de nuestros amigos de bolsillo que son los celulares o las de nuestros computadores portátiles entonces eh siempre que somos o al menos desde nuestro punto de vista como diseñadores como creadores de de interfaces que las personas van a interactuar con ellas siempre tenemos la responsabilidad de crear la apariencia de un producto un producto eh debe tener como un propósito claro y pues debe estar atado a una situación muy particular que el diseñador debe estar consciente de de esa situación y cómo va a responder su producto a esa situación también debe conocer a su audiencia no creer que la conoce conocerla realmente de primera mano interactuando con ella y ahí es donde entra este tema el esquema de color el esquema de color tiene un impacto muy duradero y debe ser cuidadosamente elegido porque cuando seleccionamos un esquema de color es muy difícil o es muy poco probable que ese esquema de color cambie en el corto tiempo siempre esos cambios de colores usualmente no se dan muy brusco o solamente son modificaciones sobre el color base entonces impactar desde el primer momento es muy clave y más ahora que tenemos marcas que salen por millares todos los días y la opción por defecto es blanco sobre negro sobre blanco o sea el iMode lo que antes veíamos siempre en nuestras interfaces y a raíz de pues tendencias que se daban en el mundo del diseño se volvió una realidad en el producto de que tuviéramos interfaces oscuras y esto es un ejemplo o sea la gran ventaja de las de las interfaces claras sobre las oscuras para no tener un término tan específico es de que es muy reforzado el mensaje el mensaje es más prendante cuando yo lo leo sobre un fondo claro y hace que que ese mensaje pues me retumbe más en mi mente pero el problema viene de que cuando yo paso mucho tiempo tengo bloques de texto cuerpos de texto muy grandes pues generamos fatiga visual generamos problemas de visión generamos migraña dolores de cabeza y esa es la respuesta de muchas aplicaciones o muchos servicios que ofrecen esa opción una opción de poner un modo oscuro donde las personas pueden pues leer sus textos más cómodamente y ahí es el primer indicio de que estamos creando un marco una recomendación del uso de un tipo de interfaz entonces tenemos un problema un problema a nivel de del contexto humano que nos que nos rodea que es que nosotros nacimos o evolucionamos desde las cavernas y siempre estuvimos viendo de que la manera de plasmar nuestras ideas o nuestras expresiones de arte era con un carbón o con pues un material o un mineral que diera una tinta negra o una tinta oscura sobre las paredes de las cavernas y luego cuando evolucionamos y tuvimos la imprenta los primeros pasitos en la imprenta fueron sobre hojas blancas donde la tinta era negra entonces nuestra conexión quieras o no siempre había sido en este lenguaje en este lenguaje de estar inmersos en que yo conozco y me es familiar este tipo de interfaces a pesar de que en este tiempo no habíamos llegado a lo digital como tal pero hay unas razones para adoptar el Dark Side los modos oscuros es que generan demasiado drama o sea generan una carga emotiva impresionante cada vez que tenemos interfaces oscuras muy bien usadas y le dan un enriquecimiento y un peso al contenido brutal y se ha dado y te has dado cuenta que cada vez que hay un lanzamiento de un producto usualmente se vuelcan a crear dramatismo a través de estas interfaces oscuras o de estas tonalidades oscuras pero también traen ventajas o sea no solamente es un punto de vista comercial o de punto de vista de marketing de enriquecer esa historia que se cuenta a través de los colores o a través de las tonalidades sino que el modo oscuro como las pantallas ahora mismo pues tenemos una tecnología o una tecnología que es extendida que es el OLED hace que el 100% oscuro nos dé una ventaja a nuestros dispositivos ya que ahorran energía pero sobre todo llevándolo más al punto de vista del usuario de un feature que de verdad le aporta al usuario es la accesibilidad y que podemos crear colores acentuados colores que que marcan un ahora cada vez que yo veo una pantalla porque el blanco hace mucho ruido y es mucho más fácil que sea mal usado y el negro también tiene sus sus pues contras pero es más fácil de ser versátil más fácil de establecer un lenguaje claro de lo que yo quiero proponer y un ejemplo claro es el ambiente o sea como les decía de que el diseñador tiene que ser consciente del ambiente o de la audiencia que está llevando su mensaje o su producto si yo soy diseñador de Netflix o de cualquier plataforma de streaming yo soy consciente que la mayoría de los usuarios van a ver su serie favorita o su película favorita a las 8 o 10 de la noche en total oscuridad donde no tienen una luz encendida y si yo le disparo con una interfaz totalmente clara hace que sea que haya una entidad de rechazo a priori para mi usuario en cambio si yo calmo los colores si yo los neutralizo si yo los hago más oscuros hago que el contenido que yo estoy vendiendo que quiero que quiero que vean realmente sea el importante y en este caso muy concreto el contenido se vuelve el rey de mi interfaz otro ejemplo claro son los sectores de la banca y el gaming el gaming siempre está relacionado con las interfaces oscuras las lucecitas los neones y todo este tipo de cosas pero cada vez que vemos que la industria produce cada vez más interfaces en el sector del gaming vemos como se vuelcan más a usar las tonalidades oscuras porque dan una ventaja de que la mayoría de personas juegan a oscuras juegan los gamers juegan de noche en la mayoría de los casos después de que lleguen del trabajo después de que quieren solamente desestresarse después de acostar a sus hijos por ejemplo y lo mismo que pasó con las con las plataformas de streaming pasa con el gaming y en la banca tiene una gran ventaja en usabilidad es de que yo fácilmente con establecer una interfaz oscura yo puedo establecer que mis colores de ganancia de dinero en este caso o de pérdida de dinero yo puedo demarcarlo con un color y ya yo establezco un lenguaje visual y una conexión con mi usuario pero eso no es todo o sea las interfaces no solamente se quedan en la pantalla las interfaces tienen que estar centradas en el usuario tienen que estar pensadas y dedicadas para ellos entonces hay algo muy cierto es que las las interfaces oscuras nos trajeron una nueva una nueva característica que es fácilmente extendible y si las compañías se deciden a implementarlo correctamente no solamente hablamos de algo estético algo que se ve bonito sino que hablamos de algo que brinda accesibilidad genuina a las personas con discapacidades o con complejos en su visión y también pues estas son unas enfermedades que o digamos que discapacidades o pequeñas frotas que pueden traer las interfaces claras usadas siempre y agregar la opción del dark mode no solamente es algo que nos deben vender como algo de marketing algo de venta sino que es algo que debe venderse como algo accesible algo que le da un pro al usuario una opción más pero una opción que es su decisión y la las interfaces oscuras también tienen algo o sea nos lo venden como que esa escanabilidad o sea nos facilitan la lectura legibilidad alto contraste claramente y es pensada para el dispositivo y también hace que la atención visual sobre el contenido sea mayor pero eso también pasa con las interfaces claras pasa con ambas las buenas prácticas son las que hacen que las las interfaces funcionen ya sean oscuras o ya sean claras y algo que no solamente es para desmeritar las pantallas oscuras sino que es para conocimiento y saber cuándo usarlas en el 2003 antes del boom de toda esta tecnología antes del acelere tecnológico que vivió la humanidad hubo un estudio donde se estudiaba las diferentes tipos de pantallas que teníamos que eran LCD la tubular esta que teníamos las pantallas viejas de los 90 y veíamos como las personas o al menos el estudio nos decía como estas estas pantallas y estas tecnologías interferían en el diseño de productos interferían en cómo crear interfaces ya que podían serse podrían destruirse o potencializarse a través de la interfase y en 2013 ya después de este boom donde tenemos tecnologías más avanzadas también nos viene un estudio nos da un golpe sobre la mesa porque el problema es que el marketing nos quiso vender que el Dark Mode era la solución a todos y no es de que el Light Mode por decirlo así tiene grandes ventajas sobre la gente adulta y la gente joven la gente adulta porque no lee tantos contenidos en la pantalla lee pequeños contenidos y presentarle esos pequeños contenidos en una pantalla clara es mucho más beneficioso para su para su salud visual y entonces pues el mito de que el Dark Mode es la respuesta a todos ahí se se desvanece entonces luego llegamos a un punto crítico que es el diseño centrado y pensado por el usuario a través de la usabilidad o en la usabilidad y en el camino que es la construcción de productos nos tenemos que preguntar cuáles son los features que nos dan valor al usuario y a nosotros mismos como diseñadores donde el producto no esté pensado únicamente como un ente comercial o que esté enmarcado en todo esto que hablaba yo del marketing que lo rodea o como lo venden o como nos lo cuentan porque tenemos que crear productos centrados en el usuario en pro de ellos y que ellos tengan el poder de decisión que resuelvan reales necesidades y creen un vínculo de marca el Dark Mode para mí es bello todos mis mis devices o mis pantallas o mis interfaces están seleccionando el Dark Mode sobre el Dark Mode pero no solamente apagar un switch es un ejemplo de que hay ciertas aplicaciones que no me gusta tener las en Dark Mode porque siento que el aprovechamiento que se dio de él no es el mejor y en esos casos selecciono la otra versión entonces pues para concluir es de que el Dark Mode es una preferencia estética pero no es la respuesta no es la respuesta a todo porque bien usado el Dark Mode también puede responder muy bien pero en qué momento estamos uno u otro esa es nuestra nuestra labor o nuestra finalidad como creador de producto y de contenido entonces es una es una decisión estética no es un cambio de vida no es un cambio de paradigma no es una algo que nos vaya a mejorar la productividad pero si es una una herramienta de accesibilidad que puede usar que puede ser usada en ciertos puntos y creemos que el Dark Mode debe ser usado como como una herramienta de decisión al usuario decide tú si la quieres usar o no pero sería bueno potencializarlo no solamente brindárselo y aquí está tu Dark Mode como respuesta a una tendencia de mercado sino este es tu Dark Mode pero está pensado para esto esto y esto no solamente se ve bonito no solamente es una respuesta a un trending de design sino que aporta a la persona pero también tenemos que pensar que puede aportar a la sociedad y más en este tiempo en que vivimos donde hay una una crisis mundial y con el Dark Mode o con el Light Mode todas esas decisiones podemos aportar a crear mejores productos y que esos mejores productos aporten a construir mejores sociedades y mejores comunidades y ya esa es mi charla muchas gracias gracias César Lu no sé si pues hay preguntas pues por ahora han escrito preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? bueno me parece no igualmente si si después les queda alguna pregunta acerca de la presentación que nos acaba de dar César pueden escribirla y yo la tendré en cuenta para al final de las presentaciones volver a hacer una ronda de preguntas Fabián yo creo que podemos seguir con la próxima presentación ok antes de continuar con Ricardo me gustaría hacer un pequeño break virtual donde los invito a que pongamos ah bueno parece que hay una pregunta no sé si la quieres leer antes de irnos al break si claro Carlos Insignales nos pregunta ¿hay tipografías que funcionen mejor en el dark mode? no necesariamente solamente hay que tener en cuenta el peso de la tipografía o sea no usar tipografías tan finas tan delgadas sino que tu punto de referencia base sea una tipografía regular no irte más más allá de eso más delgadita de eso pero el resto todas pueden funcionar prácticamente bien y ahora Marco Díaz nos pregunta nos dice tengo clientes que tienen su página de about us services pero depende depende pero de repente quieres que la sección de products sea solamente sea totalmente diferente ellos quieren tales colores últimamente como rojo verde es recomendable decirles hey probemos el dark mode ahí es muy digamos que no es una respuesta o sea el dark mode ahí no debería ser tu respuesta porque que sea de un color u otro o que hayan esos cambios visuales es algo más de la estrategia o el lenguaje de comunicación que tú estás estableciendo con tu marca el dark mode no es la respuesta es el lenguaje de comunicación solamente es cambiar el background que tú ofreces para un cambio de elegibilidad pero si decides cambiarlo o si tu cliente está pidiendo yo quiero usarlo rojo o verde ahí te deberías preguntar si mi marca tiene ese lenguaje visual para hacer esos cambios tan bruscos y si mi cliente está adaptado o responde a ese lenguaje visual porque puede ser que pierdas clientes por un cambio tan brusco como pueden ser esas tonalidades en el fondo Julián Castro pregunta César ¿recomiendas para aplicaciones educativas e-learning? Sí un montón o sea de hecho un montón porque pregúntate a ti si tú quisieras estar estudiando antes de yo acostarme quiero dedicarme 10 minutos a no sé a un ciclo a un ciclo de tal o X contenido que esté pues aprendiendo pues cuando tú estás acostado prácticamente para dormir y en todos tus focos prendidos y cuando entras a una aplicación que tiene toda tu interfaz clara eso es un rellazo completo hacer lo que tú quieres hacer como usuario o sea la aplicación me está diciendo hey no lo hagas por subconsciente porque es un rechazo muy grande el que mis ojos reciben ante la aplicación entonces si tú le brindas a tu usuario para que está aprendiendo esa modalidad de que yo en las noches pueda activarlo es un gana-gana porque le estás diciendo al usuario hey yo soy amigable con tus ojos puedes aprender todo lo que tú quieras en la noche jonathan kakais dice existe algún tipo de herramienta que detecte el móvil que tenga algún dark mode activado muchos usamos un dark mode en nuestros celulares existirá alguna herramienta que podamos tener en nuestra web para detectar esto no entiendo o sea no entiendo yo te ayudo Cesar si en la web pues tienes varias opciones como javascript puedes detectar el dark mode encendido del sistema operativo y puedes aplicar los estilos dependiendo a ese momento que quieras activarlo ya sea manual o automáticamente bueno listo no han escrito más preguntas por ahora entonces yo creo que podemos seguir con con la siguiente presentación bueno como les decía antes de continuar me gustaría que hiciéramos un pequeño break y nos conociéramos un poco pues me gustaría que pusieran la cámara para si nos tomamos un screenshot y lo colgamos allá en la en Meetup pues los invito ahí que hagamos el la cuadrícula de cámara para tomar un screenshot y pues si quieren hablar pues es el momento vamos vamos si pueden ponemos en la cámara maya maya están en la playa maya que bien alguien más jaime ronald vamos a tomar el screenshot para colgarlo ahí en la en la página fabio estaba en cuarentenado por allá en venecia ya gracias a todos un placer ahí mi nombre es Fabián Altauna para los que no me conocen no sé si quieren tener la oportunidad estamos un pequeño break para pues para conocernos para invitarnos a nuestras próximas reuniones virtuales también para comentarles que pues Luisa les va a estar contando ahí por el chat de que tenemos otras otras redes sociales que nos pueden ayudar a que ustedes pues tengan más eventos como este en otros lenguajes este como tal es centrado en Wordpress además pues no me centro completamente o me cierro a Wordpress sino que pues miramos un abanico de posibilidades en cuanto a temas de diseño accesibilidad buenas prácticas y un montón de temas que pues enriquecen mucho más a la diversidad de personas que se conectan con nosotros entonces por eso no hago solamente charlas de desarrollo porque sé que muchas personas no son desarrolladores y pues trato de siempre equilibrar los temas para que pues todos estén contentos y se vayan con algo aprendido Dale Lu Bueno aprovechando este break hola a todos soy Luisa Linero me encargo de las redes sociales en Cumbia y quería invitarlos a todos a unirse estamos tenemos un nuevo un nuevo canal por donde vamos a estar publicando todas estas presentaciones todos estos meetups y todas estas eventos que eventos eventos que tengamos próximamente y pues por cuestión de de las cosas que están pasando ahora mismo del COVID vamos a estar haciéndolo virtualmente sin embargo siempre vamos a tener el mejor talento y yo sé que van a van a pues van a a poder aprovechar mucho estos eventos y van a sacar mucha información valiosa entonces en el chat les voy a dejar el link del grupo para que se unan si quieren de Whatsapp y también a su vez los invito a que nos sigan en las redes de Cumbia estamos en Twitter como arroba Cumbia estamos en Facebook en Instagram y en LinkedIn en YouTube y en Flipboard los que utilicen Flipboard entonces los invito estamos constantemente publicando artículos de interés pues de de varios temas no solamente de desarrollo de aplicaciones sino de distintos temas que les pueden aportar mucho y en general de tecnología y pues voy a estarles poniendo en el chat la información para que la tengan en cuenta ok bueno gracias Luke bueno no sé si Ricardo ya está ready para continuar o todavía estás ahí preparando algo no sé si no cuando quieran bueno listo vamos a pasar con la charla y pues gracias a todos por ahí ya tomé los screenshots bueno los estaré publicando ahí en el mío listo empiezo dale cuando quieras listo de una bueno hola a todos mi nombre es Ricardo La Peira soy el SEO content writer el escritor de contenidos de Cumbia empecé apenas hace poco en Cumbia por ahí unos dos meses pero bueno ya había estado manejando contenidos anteriormente y vengo a hablarles hoy un poco sobre la búsqueda de inspiración para la creación de contenidos vamos a voy a hacer una pequeña salvedad aquí para para la presentación para que tengamos en cuenta y cuando hable de inspiración tengan en cuenta que puedo estar refiriéndome tanto inspiración como creatividad voy a estar utilizando las dos palabras indistintamente y diferentemente así que por favor tengan eso en cuenta ahí entonces ahora sí para muchos digamos nunca se les ha presentado la necesidad de generar contenidos pero la realidad es que muy probablemente en algún punto de sus vidas tengan que hacerlo ya sea por trabajo ya sea por motivos personales en fin el contenido es algo que todos podemos generar no es algo como que yo no soy especialista en contenidos entonces eso no me tengo que preocupar o sea el mundo de hoy ya nos exige a todos que seamos capaces de poder compartir ya sean nuestros conocimientos nuestra experiencia incluso porque no nuestras opiniones pero hay un gran pero ahí y es es mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando uno dice bueno ya yo soy un teso en este tema y me voy a sentar a escribir entonces voy a hacer mi blog y dale pasa una semana hacemos un artículo pasan dos semanas hacemos otro artículo pero a medida que pasa el tiempo se nos va dificultando cada vez más producir cosas nuevas sentimos que nos estamos repitiendo no encontramos como de qué hablar y eso es normal o sea creo que uno en cierto punto llega como como hacia una pared se choca con una pared y dice ok bueno que es lo que estoy haciendo con con el contenido entonces para tener en cuenta o sea no se asusten si eso les llega a pasar en algún momento vamos a ver vamos a ver ahora más adelante por qué ocurre eso y cuáles son algunas de las técnicas que yo personalmente utilizo y recomiendo para cuando tengamos que generar contenidos antes de eso sin embargo me gustaría que repasáramos un poco cuáles son esos elementos que conforman una gran estrategia de contenidos o sea generar contenidos no es únicamente ok listo yo soy un gran programador entonces me voy a sentar a escribir un blog sobre programación pues en teoría uno podría hacer eso pero no vas a obtener los mejores resultados entonces cuáles son los elementos o los factores que te garantizan que tu estrategia de contenido sea un poco más robusta más sólida para empezar tener una audiencia definida tener claro ok listo a quién le estoy escribiendo para qué le estoy escribiendo qué temas les interesa a mi audiencia por qué deberían leerme a mí y no a alguien más son preguntas de pronto como muy básicas muy generales pero a la hora digamos de de impactar a la gente lo ayudan a uno a tener muy claro todas esas esas cosas que que la gente valora no y no estar simplemente como disparando apuntando a ciegas a ver a qué le a qué le pegamos no o sea es mejor decir ok listo esta es mi audiencia no importa que sea pequeña hoy en día digamos se habla de audiencias de nicho y eso no se ve como algo malo al revés entre uno más tenga dominio sobre un tema en específico pues mayor valor le está dando a alguien a través de su contenido el segundo el segundo punto es balancear lo emocional y lo racional a veces uno cae en el error de creer que en la medida en que yo escriba de manera muy lógica muy racional con unos argumentos muy sólidos mostrando cifras y datos y toda esa serie de digamos de cosas así analítico lógicas vamos a capturar a nuestra audiencia y sí hasta cierto punto así ocurre pero hay un componente adicional y es el componente emocional que también nos ayuda a conectar con las personas con nuestros lectores con nuestra audiencia a un nivel mucho más profundo entonces ¿cuál es más importante que si el uno que si el otro? pues la realidad es que hay que balancearlos de pronto en algún momento nos iremos más por lo racional en otro momento nos iremos más por lo emocional pero en general de eso se trata poder conectar con la gente a un nivel emocional pero a la vez que la racionalidad nos permita decir ok bueno este tipo está diciendo algo que tiene sentido pues no está diciendo cualquier barbaridad entonces eso importante tenerlo en cuenta tercero y esta es una de las cosas más más importantes de verdad al momento de generar contenidos y es nuestro contenido tiene que ser relevante no puede estar uno simplemente publicando porque sí ok publicar sí es muy importante pero más importante aún que lo que publiquemos realmente le llegue a alguien y cómo logramos eso en primer lugar nuestro contenido tiene que ser relacionable es decir estamos hablándole a personas de carne y hueso no estamos hablándole a una pantalla del computador o sea la persona que está leyendo esto tiene una vida entonces cómo nosotros desde nuestro contenido logramos que esa persona se sienta identificada con lo que nosotros le estamos compartiendo entonces ahí es como el primer punto donde hace ese click esa conexión que sea relacionable el segundo factor importante para la relevancia del contenido es que sea un contenido novedoso pues a todos nos gusta leer cosas que no hayamos visto antes o que tengan algo de novedad algo de lo que podamos aprender no tiene mucha gracia simplemente ahí como que repetición y repetición y repetición de lo mismo entonces novedad segundo factor importante en el tema de relevancia tercero está el tema de la fluidez obviamente es muy importante digamos cómo se muestra se presenta el contenido en el caso de un blog de un artículo es muy muy importante que se escriba bien de nada nos sirve digamos si tenemos si tenemos un tema muy bueno que estamos manejando que queremos presentar pero no somos capaces de poder transmitir una idea adecuadamente entonces a eso hace referencia la fluidez que se podría reemplazar fácilmente con la palabra claridad también por último la tensión es es el elemento que cierra nuestra lista de lo que hace a un contenido relevante y al hablar de tensión me refiero a no sé si a ustedes les pasa cuando leen un libro o una novela un ensayo o algo que hay ciertos ciertos puntos de la lectura donde se sienten como más más comprometidos más ¿cuál es la palabra? más engaged con el texto a eso me refiero yo con tensión ¿cuáles son como esos nudos de los que nosotros esperamos como un desenlace? si esos nudos no los encontramos en el contenido pues no estamos haciendo nada porque eso es como que lo que llama la atención entonces con eso cerramos digamos los cuatro elementos claves de un contenido relevante y por último ya el cuarto elemento que compone una estrategia de contenidos es la constancia ¿qué pasa si tenemos todo lo anterior pero no publicamos? pues ya lo mencioné ahorita es muy importante estar publicando siempre o sea que sea una vez a la semana una vez cada 15 días una vez al mes ese no es el problema pero si ya uno tiene como un ritmo una cadencia de ok listo yo voy a dedicarme a publicar todos los viernes en la tarde ya tu audiencia sabe que todos los viernes en la tarde va a poder encontrar tu contenido nuevo y por qué resaltamos aquí constancia porque en teoría es muy fácil definir la audiencia balancear lo emocional y lo racional hacer contenido relevante pero en lo práctico o por lo menos eso me parece a mí uno no siempre logra sacar el tiempo para publicar entonces ahí es donde uno dice ok listo tengo todo lo demás pero me quedé en nada porque no he sido capaz de publicar entonces muy importante esa parte cuál es el problema que en la inspiración a veces se nos acaba a veces pensamos digamos que que no yo sé mucho sobre este tema entonces voy a poder hablar de lo que sea porque yo soy el que más sabe pero como ya mencionábamos ahorita la inspiración va cayendo con el tiempo qué ocurre empezamos con muchas ideas pero se nos van acabando de vez en cuando logramos encontrar nueva inspiración aquí o ya pero nuevamente pasa el tiempo y se nos vuelve a acabar la inspiración y resulta que al final terminamos desistiendo porque decimos como que no yo como que definitivamente no no lo logré no me inspiré y terminamos dejando ahí nuestro nuestro proyecto de contenido entonces algunas excusas que solemos decirnos cuando esto pasa es ok tengo un buen proyecto pero es que necesito contratar a alguien para que me ayude pero eso no necesariamente es la mejor solución o no siempre se puede porque no hay presupuesto o porque no encontramos a la persona o porque es un proyecto pequeño en fin no es como una solución realista segunda excusa que nos decimos no yo como que definitivamente no necesito más contenido pero esto es absolutamente falso todo el mundo siempre necesita más contenido especialmente si lo que queremos es que nos vean o sea no tener contenido nuevo y no estar publicando constantemente es lo mismo que ser un NN en el internet y por último no soy creativo y esta es tal vez una de las falsedades más grandes que nos decimos y es creer que ah no es que yo definitivamente como que no soy creativo eso es solamente para la gente de diseño para los artistas yo soy un ingeniero yo lo mío es los números yo programo yo no tengo por qué ser creativo y eso es totalmente falso porque todo el mundo en el fondo es creativo entonces hay unas falsas creencias sobre la inspiración y es que llega sola que no se puede influenciar es decir que esto es algo como casi que innato no mira él es una persona súper creativa él se inspira súper fácil también nos decimos otra falsa creencia es solo le llega a las personas creativas se requiere ser un experto en un tema para poder inspirarse en fin hay como un montón de falsas premisas que tenemos en cuanto a cómo funciona la inspiración pero cuando uno se pone a verlas analizarlas realmente te das cuenta que la inspiración no es algo que llegue sola hay que salir a buscarla afortunadamente hoy en día tenemos herramientas como el internet que nos permiten poder salir a buscarla sin movernos de la comodidad de nuestras casas anteriormente eso pues no era posible así que es un gran beneficio que tenemos hoy en día la inspiración se puede hackear vamos a ver un poco más de eso en las siguientes slides el creativo se hace no nace ya lo mencionaba ahorita no es que simplemente una persona es creativa porque nació así y ya ok sí puede que sea verdad que algunas personas tienen como alguna predisposición para las cosas creativas más que otras pero como lo puso Thomas Edison que ustedes sabrán fue uno de los más grandes inventores que la humanidad ha dado una invención es 1% de inspiración y 99% de perspiración ¿qué quiere decir eso? que la creatividad la inspiración sí es un componente importante sin el cual no podríamos hacer muchas cosas pero realmente de lo que se trata es de trabajarlo de sudarlo o sea si no nos estamos esforzando pues simplemente no estamos haciendo nada no podemos como quedarnos sentados esperando a que de pronto se nos prenda el bombillo y digamos como que ok ya listo encontré la solución al problema pues desafortunadamente eso no funciona así y por último otra realidad importante sobre la inspiración es los generalistas también se inspiran todo el mundo habla siempre de no el especialista el especialista el especialista y claro ser un especialista es maravilloso o sea yo no quisiera que me atendiera un doctor que no sea especialista en digamos en lo que necesito que me ayuden pero hay un beneficio muy grande también en ser un generalista y es la posibilidad de moverse entre distintas disciplinas entre distintas ramas del conocimiento eso también es algo que está subvalorado de pronto hoy en día entonces para que lo tengan en cuenta y si se les olvida absolutamente todo lo que he dicho hasta ahora hay unas cosas que deberían llevarse de esta presentación así que pongan atención a esto y es la inspiración nos llega cuando podemos conectar los puntos sí un poco cliché aquí usar Steve Jobs acá pero bueno ojalá y con eso no se les olvide a nadie el famoso discurso de Steve Jobs a los graduandos de Harvard donde decía ok listo vamos a connect the dots vamos a conectar los puntos y de eso es en últimas de lo que se trata la inspiración no es quedarse sentado esperando que llegue sino salir a buscarla y decir ok mira tenemos esto acá tenemos esto otro acá cómo lo conectamos cuál es esa línea que une esos puntos y ahí empezamos a ver que ya la noción de inspiración de creatividad va cobrando como una dimensión distinta cuál es la solución que propongo entonces para afrontar los bloqueos creativos o cuando nos quedamos sin inspiración abordar el problema desde otra perspectiva y a qué me refiero con eso no lo veamos como en la gráfica que teníamos inicialmente donde la inspiración simplemente va bajando 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 con el paso del tiempo sino veámonos como un problema sistémico la interacción de las cosas conectar los puntos ¿qué quiere decir eso? no hay que esperar a que la inspiración no llegue afortunadamente podemos diseñar mejores sistemas y con sistemas me refiero ok cómo es mi proceso creativo y eso es algo que pues es muy personal para cada quien y no hay como una fórmula de ok listo esto es lo que uno tiene que hacer para ser creativo y poder generar contenidos no o sea ojalá digamos pudiera haber una ecuación que le diga a uno eso pero pero la creatividad no funciona así y lo que busco un poco es que entiendan que si ustedes logran crear unas ciertas rutinas o hackear el sistema dentro de sus vidas diarias pueden encontrar esos espacios donde se permitan ser creativos hay que salir a buscar la inspiración crear nuestros propios sistemas algunas ideas o técnicas que personalmente a mí me me funcionan bastante para inspirarme para crear como les dije no necesariamente para todo el mundo tienen que ser las mismas para un programador de pronto habrá algunas técnicas que funcionen que para un diseñador no pero bueno cada quien sabrá que le sirve la primera es empezar no se queden en el voy a hacer voy a hacer voy a hacer porque fácilmente van a pasar meses y no han empezado entonces primer consejo no dejarse ganar por la pasividad sean proactivos no esperen a que las cosas les lleguen así no tengan claridad sobre lo que vayan a escribir o el contenido que vayan a generar lo más importante es que empiecen que lo hagan otro consejo digamos que yo doy ahí para empezar es no se lancen de una vez a hacerlo en el computador si el computador es una herramienta maravillosa hay 20.000 aplicaciones que InVision que esto que lo otro que para hacer cosas pero no hay nada que supere al papel y al lápiz o sea la humanidad ha vivido toda su historia a punta de lápiz y papel y hemos creado cosas maravillosas eso no ha cambiado el computador debe ser el segundo paso cuando ya uno tiene aterrizada la idea sobre el papel investigar investigar es muy importante puede que uno sea un experto en un tema pero nunca está de más salir y leer un poco ok bueno listo esta persona opina esto leí este artículo que está buenísimo me encontré con esto otro que me abrió la mente a una perspectiva que no había visto en fin o sea lo mejor para crear contenidos es consumir más contenidos a mí personalmente me gusta muchísimo youtube me parece de verdad una gran gran herramienta para buscar inspiración ver lo que la gente está haciendo lo que la gente está hablando y otro otra herramienta también muy buena es medium medium de verdad que tiene unos artículos increíbles algunas de las personas que escriben ahí tienen un conocimiento tremendo sobre sus temas desafortunadamente solo te deja leer un par de artículos gratuitos al mes pero bueno la suscripción tampoco es muy cara así que de verdad vale la pena desconectarse también puede sonar como un poco paradójico de que ok necesito crear contenidos y me voy a desconectar pero a veces cuando dejamos simplemente que la mente se desconecte de las cosas que nos afligen o de los problemas que tenemos ahí como que resolver dejándolos un rato quietos nos damos cuenta de que la solución a veces no llega o ese bloqueo inspiracional a veces se desaparece solito cuando lo dejamos ahí acudir a otros también siempre es otra gran alternativa si de pronto sabemos un poco de un tema pero sabemos de alguien que sabe más nunca está de más ir a consultarle a la persona yo de verdad siempre afortunadamente me encuentro con personas muy dispuestas a colaborar y a decir claro que sí cómo te puedo ayudar le sorprendería de verdad digamos la amabilidad de la gente en ese sentido no tengan miedo nunca a preguntarle a los demás ser organizados claramente es súper importante casi que un requisito también eso de que el genio creativo desorganizado o sea eso totalmente falso ya si no son organizados no van a llegar a absolutamente nada y por último jugar ahí toda una literatura en temas de diseño y de user experience que se ha dedicado a desarrollar la creatividad de manera metódica sistémica a través de procesos estandarizados el tema de los workshops que en los últimos años ha cobrado muchísima relevancia es súper importante si están trabajando en grupos es una de las cosas que más recomiendo ponerse a dibujar también a veces nos permite pasar de las palabras a lo visual es una gran herramienta y también hay muchos juegos de cartas por ejemplo hay uno que me gusta mucho que se llama Oblique Strategies ahorita lo pongo en el chat para los que quieran buscarlo que son como un juego un juego de un set de cartas donde cada carta tiene como un nombre una palabra o algo y lo que se hace es que se baraja las cartas y se trabaja sobre un tema y entonces como con las cartas que vaya saliendo nos permite casi que ir armando ideas aleatoriamente y modularmente entonces sí es un poco digamos arriesgado lanzarse a eso pero bueno no pasa nada porque igual es como un borrador lo que uno está haciendo pero de verdad que se los súper recomiendo y bueno esos son los consejos las técnicas que quería compartirles como para encuentren cuando encuentren un bloqueo creativo espero mucho que les hayan gustado cualquier duda que tengan siempre a la orden y bueno los dejo nuevamente aquí con Fabián Luisa gracias Ricky Lu no tenemos preguntas todavía gracias Ricky no no tenemos preguntas pues sí como le dije si se les presentaba alguna pregunta al final podemos igual ah bueno sí hay dos preguntas ¿qué otra alternativa puedes recomendar a esas personas que debido a la situación del COVID-19 muchos amigos reajustaron su presupuesto para redes y creación de contenido? Esa pregunta de Marco Marco muchas gracias por tu pregunta muy buena pregunta sí desafortunadamente no todo el mundo digamos tiene la posibilidad ahora de trabajar los contenidos o están viendo cómo reacomodan sus estrategias para eso creo que hay dos dos mensajes principales ahí el primero es no dejar de publicar ni de tener siempre el contenido en la mira ahora mismo en este momento más que nunca es cuando más contenido se debería estar publicando para que la gente te note estamos migrando de un mundo parcialmente digital a un mundo casi que totalmente digitalizado entonces no tener contenidos realmente no es una opción nadie 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 quiere no estar en el internet entonces digamos ese es como el primer punto y el segundo punto es hombre pues seamos creativos con este problema ¿no? si no se puede digamos contratar a alguien o si no se tiene el tiempo o esto lo otro hay que hacer lo posible para que eso ocurra o sea listo no podemos contratar a una persona no tenemos el tiempo siempre hay tiempo lo que hay es crear métodos sistemas que permitan que el contenido se cree así sea sacándole una hora a la semana para publicar una pieza a la semana una pieza al mes lo que sea se puede ahí es que quitar como ese bloqueo mental de que hay ahí de que no que necesito a alguien más o sea eso no 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 te va a llevar a nada y Milena Hernández me pregunta que le recuerdes el nombre del juego de cartas ¿cómo? ¿perdón? el nombre del juego de cartas claro ya mismo lo pongo acá no me está dejando escribir Lu te lo voy a mandar y tú lo puedes escribir no sé qué le pasa a mi chat sí claro ya te lo mando por Slack aquí te lo vamos a mandar por el chat otra pregunta aprovechen porque está Ricky ahí esperando otra luz yo estoy por crear un blog en mi página personal de trabajo de diseño que me recomiendas ahora que voy a iniciar bueno lo básico antes que nada definir tu audiencia a veces pasa que uno tiene como mucha claridad sobre lo que quiere escribir y eso está full bien pero también tienes que tener en cuenta que tiene que haber gente que te lea entonces piensa quiénes son esas personas que te van a leer y puedes hacer un pequeño ejercicio sacas lápiz y papel y dices ok quién es mi persona ideal que va a leer mi contenido o va a ver mi contenido ya cuando tengas eso claro dices ok listo esta es la persona que yo creo va a leer mi contenido digo creo porque eso con el tiempo puede cambiar y debemos adaptarnos a las tendencias que vayamos viendo en nuestros lectores y empezar a partir de ahí o sea encontrar como ese punto donde se conectan lo que tú quieres ofrecer y lo que la gente quiere ahí hay algo muy bueno y es que la gente nunca sabe lo que quiere entonces puedes ofrecerles algo que ellos ni siquiera sabían que querían y pues ahí va ganado pero también es un poco arriesgado porque necesitas ya como crear cierta cierta atracción ahí para que para que te empiecen a leer entonces al comienzo tal vez lo más recomendable es empezar con algo novedoso que habíamos mencionado en la presentación pero que no sea tan novedoso que simplemente no vayas a tener nadie que te lea ¿verdad? como equilibrar un poco eso ser realistas también con tus propias capacidades de lo que puedes hacer lo que puedes generar en términos de contenido y estar siempre mirando o sea siempre dispuesto a innovar a tratar cosas nuevas cosas distintas como no caer en en la monotonía yo creo que esa sería como como las recomendaciones que te podría dar Carlos bueno ah bueno te pregunto otra vez Carlos algo que que piensas que es mejor colocar en los titulares bueno eso es un eterno debate siempre pues un titular es importantísimo ¿no? porque es como lo primero que la persona lee y si un titular tiene que ser llamativo y si tu pregunta se va más por el lado como de SEO y de cómo logramos que los buscadores lo indexen y eso pues hay un montón de contenido que puedes encontrar en la web y que te puede ayudar seguramente para eso mi recomendación personal es haz algo que a ti te gustaría si a ti te gusta probablemente a otras personas también pero y esto es un gran gran pero no caigas en el error de hacer algo genérico yo creo que el peor error que uno puede hacer en términos de contenido es hacer cosas genéricas o sea nadie quiere ser genérico todo el mundo quiere pertenecer como a algo exclusivo y único entonces evitarlo genérico y Neil Ovea también dice ¿hay alguna herramienta que me permite identificar la audiencia de un sector en particular? pues realmente no las conozco si entiendo bien la pregunta no creo que no conozco algunas herramientas así pues están herramientas de analítica de datos que es tal vez lo más cercano creo a tu pregunta sí pero por otro lado uno puede hacer como unos supuestos también trabajar con hipótesis decir ok bueno listo yo soy un programador de Python entonces ¿qué le interesa a la comunidad de Python? de pronto me especializo en el nicho de visualización de datos con Python ok dale perfecto ahora está súper de moda analizar el tema de las tendencias de la evolución del coronavirus ok dale listo perfecto ¿qué tipo de audiencia es la que le interesa leer eso? de pronto mi audiencia son los papás que tienen hijos y quieren tomar las precauciones para para el caso entonces ok ver cómo evoluciona la gráfica del virus en los niños no sé son como cosas así de pronto se me ocurren a mí o sea trabajar con supuestos y un supuesto no pasa nada si te equivocas lo malo sería si sabes que uno de tus supuestos con respecto a tu audiencia está mal y sigues trabajando con ese supuesto errado entonces súper importante tener muy claro cuáles son nuestros nuestras premisas nuestras hipótesis sobre nuestra audiencia tenerlas muy claras y estar siempre mirando a ver qué es cierto qué se mantiene qué está cambiando siempre eso muy importante que se recomienda aquí Julián me pregunta que si algún plugin para la creación de contenido de redacción bueno la verdad que Grammarly está buenísimo los que no lo hayan usado súper recomendado bueno yo realmente solo lo he usado para inglés no sé si para español también se puede utilizar que diría que sí pero de verdad que es una gran gran herramienta y si no lo quieren pagar si no quieren usar Grammarly y no les gusta de verdad que la segunda mejor herramienta disponible para crear contenidos en Microsoft Word yo creo que tiene el mejor corrector ortográfico que yo he visto en mi vida y gramático yo creo que no hay más preguntas Jeffrey pues que excelente presentación y que por favor no que si les puedes compartir algunos artículos que hayas escrito sí pues les puedo o sea lean el blog de Cumbia ahí encontrarán algunas cosas que yo he escrito y ya cuanto a mis cosas personales no las publico pero próximamente cuando abra mi blog que espero algún día hacerlo tengo que empezar el primer paso les avisaré claro que sí pueden seguir en LinkedIn que también tiene contenido ah sí también publico gran contenido en LinkedIn o sea uno a no sé si nos dices tu LinkedIn para que la gente o lo escribes en el chat bueno aparezco en LinkedIn como ven ahí en la pantallita abajo Ricardo Lapeira me pueden buscar me agregan pero si me van a agregar hoy por favor me agregan y me dicen hey yo estuve en el webinar del Meetup me gustó tu presentación me agregan porque si es alguien que no conozco pues no lo agrego porque no sé el LinkedIn lo agrega uno un montón de gente que uno no sabe quién es ok bueno Ricky muchas gracias yo pienso que pues a ti Fabián por la invitación excelente presentación muchas gracias bueno continuamos ahora pues el turno es para Ronald Martínez pues ya es una charla más enfocada a WordPress y el Performance Web no sé si Ronald estás por ahí ¿estás listo? sí sí señor ok cuando quieras pues nos comparte la pantalla y adelante gracias bueno buenas tardes a todos mi charla es sobre cómo mejorar el performance de tu WordPress pues de mi parte les puedo decir que mi nombre es Ronald Martínez no trabajo espérenme que me pague eso peligro de estar transmitiendo desde casa a veces los escándalos de afuera mi nombre es Ronald Martínez soy desarrollador frontend trabajo también en cumbia trabajo más que todo con cosas de WordPress y Shopify pues he estado trabajando ya desde hace unos cuatro años cuatro años allá y en eso me he especializado justamente en trabajar en esas dos áreas en específico sobre todo muchas que han tenido que ver con lo que es la optimización y el performance y el rendimiento de las aplicaciones bueno empezando aquí ya con la charla la gran pregunta es cómo se optimiza bueno en primer lugar antes de que vayan antes de que alguno piense eso no no existe una herramienta mágica para hacer la optimización en ningún lado la van a encontrar y el que les diga que tiene una herramienta que lo hace es mentira así que huyan porque lo que uno tiene que hacer son estos estos pasos que yo les estoy colocando acá primero es medir diagnosticar planear y ejecutar vamos a ver cada uno cuando les digo medir significa buscar una herramienta que nos pueda decir qué tan bien o qué tan mal está nuestra página una de las herramientas que varias de las herramientas más usadas son estas tres primeras que les tengo acá la primera es ya el es una representación en la web de un plugin para Chrome y también para que ahora también está para Firefox que son el cuarto y el quinto punto que se llama Lighthouse entonces los desarrolladores de Lighthouse además de hacer esos plugins también tienen esa página que es la webdeadmissure en la cual tú puedes darle la URL de tu página y ellos te van a generar un informe de cómo está tu página en cuanto a rendimiento en cuanto a SEO en cuanto a accesibilidad incluso si la tienes desarrollada para hacer una aplicación que tu página se instale como aplicación en tu mismo celular también te da la evaluación de ese punto las otras dos gtmetrics.com y pagespeedinsights que es de Google también te sirven para eso te dan todas te dan métricas similares la de pagespeed no te da cosas del SEO ni de ni accesibilidad sino que es más general sobre la velocidad pero sí que pero como digo yo pueden usar cualquiera de las tres o incluso las tres herramientas para tú tener una evaluación más completa de lo que es tu sitio web entonces ya con esos resultados pasamos a la parte de diagnóstico y esta si vemos la presentación en la parte derecha debajo del doctor que no está evaluando nada del COVID vemos uno de los resultados que nos generan en esas páginas que les estaba mostrando entonces ese es el reporte entonces tenemos que pensar primero qué es lo que dice el reporte en este caso en este caso en particular nos dice hey tienes unas imágenes que están cargándose en tiempo de en el mismo tiempo de carga y que podrías quitar tienes un third party code que está haciendo que la página cargue más lento tienes unos assets que están haciendo que no que no tienen una política de lo que llamo política de caché que no es eficiente tienes muchos elementos en el DOM tienes muchas tu javascript está demorando mucho entonces cuando nos empezamos a hacer las preguntas que vemos las preguntas que coloque acá puedo cambiar todo lo que dice el informe necesito las librerías estilos o elementos que se están cargando en su totalidad estoy utilizando incluso los elementos que deben ser es cuando por ejemplo en este caso que vemos acá que hay un impacto grande del third party por lo general son plugins de algunas son algunos plugins que instalamos que hacen alguna función en nuestro nuestra página web algunos que pongan no sé puede ser incluso un código de tracking o varios códigos de tracking que no tienen su código realmente optimizado y lo que causan es esto pero en estos días que estuve trabajando algo fue un caso muy particular un plugin que me instaló el cliente y la página se empezó a poner más lenta yo le hice por esta evaluación para ver precisamente me caía en esa parte y yo estuve revisando en el inspector cuáles eran las peticiones que se estaban haciendo y precisamente eran las de las cosas que él había colocado que se estaban muy mal optimizadas estaban haciendo todo el proceso mal y hacían que la página cargara lento aunque aunque era la respuesta o la solución que él necesitaba para mostrar lo que iba a mostrar estaban mal hechas y eso estaba interfiriendo en esta parte la carga de la página es cuando hay uno en esas ocasiones uno tiene que evaluar también porque puede pasar como les digo que es algo que si le da la solución que si necesita el cliente pero que está poniendo lenta la página en ese caso tú dices si mira o sea esto está muy mal el código está hecho muy mal lo está poniendo lento pero hay que intentar encontrar otra herramienta que haga lo mismo y que lo haga mejor en cuanto a nivel de código pero si no se encuentra ya nos toca como dice nos toca ceder y seguir utilizando esa herramienta mal optimizada porque toca porque eso es lo que se requiere para la página web entonces en esos casos tenemos que ceder y ver cómo no esté el puntaje de nuestra página baja tristemente entonces vamos a la siguiente fase que es de planeación tenemos que ver qué es lo que voy a cambiar qué qué es lo que voy a cambiar qué puedo cambiar como tiene que ver mucho con lo que decía en realidad puedo quitar ese plugin en realidad tengo que hacer que esa imagen no cargue o qué más tengo que meter o quitar para que la página no se me ponga tan lenta entonces hay unos conceptos que nos pueden ayudar el primero que les presento es la optimización de imágenes siempre que utilicemos una imagen lo ideal es que podamos tenerla ya con el menor tamaño y peso en bytes posible ¿qué les digo eso? en la web cada byte cuenta si tú vas a decir pero esta imagen nada más pesa 4 kilobytes yo diría sí pero podría pesar 3 y la diferencia aunque no lo parezca entre 3 kilobytes y 1 kilobyte entre 3 kilobytes y 4 kilobytes aunque sea de uno solo ese solo kilobyte son milésimas de segundo que puedes en las cuales tú puedes perder a un cliente se han hecho incluso muchas páginas varios estudios en las cuales ellos dicen hey hicimos una minificación una mejora del código en la cual la página carga medio segundo más rápido pero con ese cambio logramos incrementar nuestras ventas un 30% ¿por qué? porque si la persona la persona entra a tu página carga de que demora más de 5 segundos en cargar dice no me interesa esta página se va y eso es una venta que ya perdiste cambio mientras más mientras más rápido la cargas más rápido vas a tener esa venta y es muy probable que ese cliente no solo te compre sino que también te refiera y tengas más clientes para que compren tu producto entonces en cuanto a esta ya la optimización les traigo esta tu herramienta está in IPNG e image mint pueden entrar esos links y revisar lo que revisar cada una la primera es una herramienta online la segunda es herramienta de consola depende de su gusto pero las dos hacen lo mismo toman una imagen y lo que hace es quitarle todos los datos que no necesita la imagen recuerden que una imagen es un archivo digital que tiene muchos datos además de la imagen puede tener puede tener datos como quién tomó quién tomó la foto qué modelo de cámara se usó en qué programa la editaron y entonces esos datos realmente no te interesan a ti cuando lo vas a mostrar en una página web porque esos datos no son visibles en la página web no te interesa entonces lo que hacen estos optimizadores es coger ese tipo de datos eliminarlo de los archivos de la imagen y darte la misma imagen con la con la misma calidad y sin esas cosas tan pero aunque también las puedes configurar para que le bajen un poquito la calidad a la imagen pero normalmente se configuran para que sea un 80 o 90% de la calidad original y no se nota la diferencia otra táctica que puedes usar como la digo ahí es reemplazar los gifs por los videos a veces si podemos tener una animación gif muy bonita que pese 500 kilobytes pero si la transformamos por ejemplo en un video mp4 puede pesar 100 kilobytes entonces 300 kilobytes que nos estamos ahorrando 300 kilobytes menos que va a cargar la página y en lo cual va a mostrarse mucho más rápido la otra técnica con la imagen es lo que se llama el lazy load la lazy load es la técnica que consiste en mostrar un recurso solamente cuando haya alcanzado ese punto de la página o sea por decir no tiene sentido cargar una imagen de una foto que está en el fondo de la página si yo estoy en la parte de arriba de la página todavía entonces esa es la idea de este concepto recientemente en la entre los últimos desarrollos que se han hecho sobre todo de Chrome ya él está incluyendo una propiedad que se llama loading que tiene tres valores easier esperando no adelante easier original y lazy para ayudarte a ti con eso sin que tengas que utilizar un plugin de tercero o desarrollar una solución para hacer este lazy load ya va a ser nativo del navegador tengo entendido que ya también Firefox está empezando el desarrollo de esa parte para incluirlo de forma nativa en su navegador en el core de WordPress también si en el core de WordPress también se está metiendo que cuando tú coloques una imagen le está colocando el atributo aunque como digo todos no lo están soportando el único que lo tiene soportado es el Chrome 82 en adelante ya al menos estén adelantado algo para que lo empiecen a usar cuando todos los navegadores lo implementen la otra técnica es utilizar las imágenes responsive como así recuerda si algunos lo sabrán otros no existe en HTML un elemento que se llama Picture con Picture uno puede establecerle diversas fuentes dependiendo del ancho o alto de pantalla lo que uno prefiera y con eso digamos que sabemos que para que si estamos en un celular podemos decir que cargue una imagen de 350 por por 400 píxeles pero si estamos en el computador cargue una de 1200 por 800 así nos ahorramos tener que estar cargando una imagen con más bytes de lo que realmente se necesita y a eso va también el siguiente punto una imagen con tamaño mínimo si por ejemplo en nuestra página tenemos una galería de artículos cada foto del artículo es de 350 por 350 o sea lo que dice lo que dice esta teoría es pues busca la foto de tu artículo que sea de 350 por 350 no metas una más grande porque justamente por lo mismo que le venía diciendo si meto una de 400 por 400 tengo esos esos 50 píxeles de ancho y de alta extra que no voy a utilizar y eso también me consume bytes y recuerden mientras más bytes tenga la página o la imagen más va a demorar en cargar y otra técnica que es la de hacer un precargado de las imágenes este concepto se utiliza una una etiqueta que se llama link que muchas veces las utilizamos para cargar recursos como las hojas de estilo pero también le podemos decir que su uso no sea como como hojas de estilo sino como preload o sea colocamos igual como si fuésemos a colocar una de estilo link link rel pero en vez del rel stylesheet le colocamos rel preload eso le indica al navegador que antes de empezar a cargar la página justo cuando haga la petición se busque descargar esos elementos en paralelo con qué intención con que la intención de que cuando vaya a pintar la página ya él se haya descargado ese recurso y sea más rápido para mostrarlo y ahí nos podemos ahorrar unas milésimas y de milésima en milésima podemos llegar a segundos eso en cuanto al plan de las imágenes tenemos también la parte de planeación de javascript una de las técnicas como mencionaba en una presentación anterior es minificar el javascript aunque no es como lo mismo que les vengo diciendo aunque no sea mucho el ahorro de hasta un kilobyte puede significar varias milésimas de segundo que en la cual tu página va a cargar mucho más rápido entonces siempre hay que buscar la forma de tener el código lo más limpio posible para que te cargue lo más rápido posible la otra es incluir el javascript necesario una técnica que también les mostró Yesit con el webpack que él lo cargaba un archivo por página tenemos también lo que es el defer y el async que son dos parámetros que se le puede poner a la etiqueta de script con defer él se espera a que la página termine de cargar por completo antes de ejecutar ese código esa etiqueta javascript y async quiere decir que él va a ejecutar ese código javascript tan pronto como él esté disponible haya o no haya cargado la página cada uno tiene su uso depende de qué es lo que vayas a hacer con tu script por lo general uno utiliza un defer para no retrasar la carga de la página puedes utilizar async si es que quieres cargar un por ejemplo un script de tracking entonces para que no esperes a que la página cargue sino ya en el mismo momento que esté disponible empieza a trackear puedes utilizar async la otra es dividir en varios archivos si ves que si ves que tu archivo de javascript es muy pesado o si hay cosas que no vas a utilizar inmediatamente puedes puedes dividirlo en otro archivo y hacerle un defer a ese archivo y el tema el otro es el tema de los third party services como los tracker algún otro plugin que estés utilizando siempre tratar de que esté minificado de que solo se incluya cuando lo necesites que esté encargándose con differ o con async pero como les mencionaba en un punto anterior no siempre eso es posible y nos toca como dije yo bajar la cabeza y utilizarlo así porque aunque estén mal hechos ¿cuánto el CSS? similar siempre tratemos de tenerlo minificado al igual que el javascript incluirlo solo cuando sea necesario incluir hay una hay una teoría que se llama el CSS crítico ahí les dejo una página en la cual pueden entrar para generar el CSS crítico de cualquier sitio web entonces la teoría de este CSS crítico es que ese es el mínimo que se requiere para cargar la parte que va a ser visible al usuario en la primera carga o sea tú cuando entras a la página digamos que tiene un banner y tiene un menú entonces lo mínimo de CSS que deberías tener es el CSS que hace que se vea bien el banner y que se vea bien la navegación el resto lo puedes cargar después pero lo que como lo dice este es que lo crítico lo importante es la primera impresión que se le da al usuario eso te ayuda a que tu página cargue mucho más rápido y puedas y la persona no tenga que desesperarse mientras va cargando todo de los estilos acá también es válido para el CSS se puede utilizar la técnica del preload como podemos ver acá pero con una variación de que este es un pequeño truco que se hace se pueden precargar el estilo y cuando termine de cargar la página le decimos que el rel no va a ser preload sino stylesheet para indicarle mira que hay un estilo y entonces en ese momento que termina la carga el navegador empieza a descargarse ese estilo que no es crítico y tenemos el fallback para cuando la persona no lo tenga habilitado javascript que simplemente cargue el estilo lastimosamente todavía no se hasta donde hasta donde pude encontrar no se puede hacer un así un preload de este estilo de los estilos así de bacán sin javascript si lo hay bueno si alguno me dice después pero todavía no he podido encontrar una técnica que nos implique un poco de javascript con esto nos vamos ya al siguiente paso que es ejecutar que es lo que ya va a depender de lo que encontramos de lo que encontramos y lo que hicimos en los pasos anteriores si nos toca cambiar un código si nos toca cambiar los estilos si nos toca cambiar la html lo cambiamos podemos utilizar lo que son en caso específico de wordpress algún plugin de optimización como auto-optimize o wp-fast-scaché que nos ayudan con este con los temas de minificación de los temas de de optimización de defer de async ellos tienen las tienen herramientas para hacer defer de código para minificar css para hacer defer de css minificar incluso el html entonces ellos nos pueden ayudar sin que uno tenga necesariamente un conocimiento de programación ya en este paso como dice aquí ejecutar ya es ejecutar lo que hemos planeado los cambios de código si vamos a utilizar estos plugins que es lo que vamos a quitar que es lo que vamos a poner y también en este punto nos ayudaría utilizar lo que son los elementos accesibles de los cuales nos van a hablar en la siguiente charla así que solo lo dejo ahí para como referencia para para que crearles un poco de expectativa acá les dejo un poco de documentación de varios artículos de la que colaboró hecho por la gente de Lighthouse que es para para hacer todo este tema de la optimización como hacerlo que tener en cuenta algunos tips y ahí está también el enlace de un generador de css crítico hay muchos hay muchos disponibles en línea otros incluso también hay para para línea de comando si prefieres hacerlo por línea de comando pueden buscar todos los que y utilizar el que más les convenga o más les guste no tiene que ser este y quieren buscar también un poco más sobre este web no es el único que hace este tipo de artículos sobre sobre optimización web hay muchas empresas que también hacen estos artículos y los tienen disponibles para el público para que tú no puedas empezar en este tema e ir optimizando tus páginas web bueno eso fue todo muchas gracias por haber escuchado gracias gracias Ronald excelente presentación gracias Ronald el que tenga preguntas puede anotarlas en el chat para que Ronald las resuelva si tienen alguna este momento si después yo no después yo no sé nada bueno al parecer les quedó súper claro todo a todos entonces muchas gracias hay otra hay otra hay una pregunta de de Mario Tatis todas esas técnicas son válidas para los casos donde compras un template a una a un tercero porque si haces alguna modificación y luego instalas una actualización del del template template o templayer debe ser el mismo template ok se perderían ok bueno si son válidas se pueden aplicar en el caso para templates que se compran para WordPress existe un concepto que se llaman los temas hijos tú podrías si tienes tu template creas un tema hijo y en ese tema hijo haces todas las modificaciones que vayas a hacer para que no te afecte la actualización que se le vayan a hacer al template así no pierdes tu trabajo listo y Francisco Durán nos dice ¿en qué punto se puede pensar que la cantidad de plugins usados es demasiado? bueno yo siempre lo he dicho como que que si tu página o lo lo dicen también varias personas que lo he leído si tu página te toma más de 5 segundos en cargar preocúpate mira a ver qué estás haciendo porque si dura ya los 5 segundos es porque estás incluyendo algo que no es muy pesado y que no es realmente necesario entonces en ese punto es que ya es demasiado puede ser que lo que estás recargando tu página sean plugins o puede ser que sea tu propio código ya te toca hacer uso de herramientas como las que mostré al inicio para ver si es un third party si es un código propio o qué es lo que está pasando que si tienes las imágenes muy pesadas o los tiempos de ejecución muy largos ya tienes que entrar a evaluar con una herramienta y después ya tomar las decisiones del caso Miguel Bula dice que tiene un portal de noticias que pasaría sin borro fotos ¿qué pasaría si borro fotos que he cargado pero ya la nota está en el final o fueron una de cuando comencé? pues si borran la foto no se van a ver más no pero bueno sí también o sea no importa no va a importar o sea después de que tú reemplaces el contenido la imagen dentro del contenido de la noticia no debería tener problemas ya el problema es si la borras y no la vuelves a meter pero si la cambias por una optimizada no hay problema incluso hay plugins acá en Wordpress recuerdo sí incluso el mismo TinyPNG o hay uno que se llama Smosh se pueden hacer la optimización dentro de tu mismo sitio web con las mismas imágenes el mismo conserva las mismas referencias de la imagen solo las optimiza y ellos mismos se encargan de actualizar las referencias en los posts donde estén utilizándose las imágenes bueno y creo que ya no hay más preguntas entonces ah no Miguel Bula que si le puede dar los nombres acá si los puedes copiar ahí en el chat y que muchas gracias ok listo no tenemos más preguntas pues vamos a continuar con la siguiente charla que es la mía entonces vamos a ver un poquito de accesibilidad y pues de todo lo que habló Jessy de todo lo que habló Ronald cómo llegamos allá de manera eficiente déjame y comparto la pantalla y empiezo mi presentación ahí ve mi pantalla sí sí señor ok listo bueno mi nombre es Fabián Altaona pues soy desarrollador en Cumbia también ahora mismo estoy trabajando como en Cumbia del área de manager en Cumbia pues además de Cumbia tengo un emprendimiento propio que se llama Averos Web que es soluciones de servidores y infraestructuras en el tema de la web bueno mi charla pues es cómo hacer que tu web sea más accesible para todos y bueno básicamente es que sea accesible pues antes de comenzar a cualquier tema sobre accesibilidad dirigida a la web pues primero tengo que hablarles sobre qué es la diversidad funcional y pues que la mayoría de personas en el mundo presenta incluso hasta a veces no nos damos cuenta de que estas personas tienen algún tipo de problema pero están ahí siempre y pues incluso pueden ser nuestros clientes potenciales y no lo no lo sabemos entonces pues voy a hablar un poquito sobre eso y pues ahí vamos entrando en el tema progresivamente en lo que es la accesibilidad web bueno ¿qué es la diversidad funcional? pues básicamente es tratada a todos esos problemas que presentan las personas a nivel cognitivo visual físico auditivo verbal y pues me pareció bastante interesante mostrar las cifras de que en el mundo hay más de 200 millones de personas que presentan esta diversidad funcional es decir que pues de cada persona que existe en el mundo perdón de cada 7 personas una presenta este problema entonces como les dije a veces pasan inadvertidas incluso personas que usan lentes que uno las ve como normal pues pueden llegar a tener un grado de diversidad funcional bueno básicamente la diversidad funcional pues hace que estas personas dependan a la tecnología de asistencia en este caso ya sea software o hardware pues por ejemplo en la parte de software algunos lectores de pantalla y alguna tecnología pues de reconocimiento de voz y entre otras cosas y en la parte de hardware básicamente pues son periféricos que pues que se adaptan a los computadores ayudando a las personas pues en el caso de las personas que no ven pues el sistema brailler le permite pues interactuar con los sitios web de manera como lo haría cualquier persona pero con ayuda asistiva de un hardware bueno antes pues de entrar en todo esto voy a hablar de sobre la W3C que es como la organización o el consorcio que se encarga de regular todas estas técnicas o o pautas o este tipo de delineamiento que se dan a nivel de la web entonces de ahí surge algo que se llama el Web Content Accessibility Guideline que son simplemente pautas o o tips que da la organización para que hagan uso de ellas y que pues crean sitios o contenidos accesibles la WCAG pues el Web Content Accessibility Guideline o las pautas de accesibilidad pues se se organizan en cuatro principios fundamentales uno de esos principios pues es que sea perceptible básicamente lo que quiere decir este principio es que pues nuestros sitios web o nuestros contenidos se puedan entender fácilmente y que pues sean fácil en este caso pues se puedan entender y ver fácilmente otra cosa que nos que nos indica pues otro principio es que sea operable pues básicamente es que se pueda usar pues que podamos tener extendido o o soportado estos hardware y software que pues les mencionaba antes que se pueda entender como dije hay personas que tienen problemas cognitivos pues a veces para ellos es muy difícil pues entender lo que queremos transmitir entonces ponernos un poco en su lugar para que a la hora que creamos esos contenidos pues que sean de manera que sean fáciles de entender y que pues podamos llegar a ese público otra de las cosas pues de estos principios que nos habla sobre la parte del robusto o robusta eso quiere decir pues que cada vez que hagamos un desarrollo de sitios web pues pensemos en los dispositivos móviles pensemos en los diferentes dispositivos que pues podamos utilizar para que personas que tengan problemas y que no pues puedan utilizar el sitio web o lo que estemos desarrollando además de esto se generan unos niveles de conformidad pues que van divididos en tres categorías pues la AA y AAA pues siendo la AAA la más extensiva y que pues que cubre mucho de estas de o le da soporte a todas estas sistemas o dispositivos que ayudan a las personas con esta discapacidad además de esto existe algo que se llama la Way Area que básicamente es una iniciativa pues que que tiene la W3C donde se enfoca básicamente a la accesibilidad web entonces esto es básicamente poder o hacer que toda la accesibilidad que hagamos en la web sea compatible con los dispositivos externos que podamos usar una de las cosas pues importante pues que todo el mundo se pregunta o que alguien siempre alguna vez se ha preguntado es que si aquí en Colombia pues tenemos estándares de accesibilidad web pues si tenemos pues cuando se hizo el decreto 1151 del 2008 que hablaba sobre los lineamientos generales de estrategias de gobierno en línea pues se generaron unos principios aplicables estos principios fueron pues centrados en lo que es el gobierno gobierno en el ciudadano o sea gobierno en línea visión unificada del estado acceso equitativo y multicanal y la protección de la información del individuo que básicamente lo que ustedes pues relacionan y conocen cuando hablamos de de la pues el gobierno en línea y todas esas cosas de las PID que se mencionan aquí en Colombia también pues de la credibilidad y confianza en el gobierno pues es algo que ellos tratan de como que sus sistemas pues sean más accesibles a los usuarios pues montándolos en línea y permitiéndolos hacer trámites en línea y que sean mucho más eficientes y pues como gobierno están están obligados a que todos estos servicios y sitios web que generen pues sean completamente accesibles y pues sirvan para cualquier persona entonces después después de en el año 2012 ese decreto fue derrogado y pues se hicieron algunos cambios que pues ayudaban a las personas que tenían discapacidades específicas y pues ya entrando más que todo en la era digital de todos los cambios que se han generado en cuanto a los dispositivos y a las nuevas tecnologías en smartphone y más fueron incluidas todos estos detalles entonces por respecto a la parte de accesibilidad pues nosotros tenemos en Colombia pues la norma técnica 58 54 que es de Incontext que básicamente es una copia de la norma equivalente en la WCAG pero la versión 2.0 entonces básicamente pues Colombia se rige en la misma pues los lineamientos que da la W3C y pues los adopta como suyos porque igual están públicos y pues cada gobierno los usa y los aprovecha a su modo en este caso Incontext pues tiene un monopolio sobre este tipo de 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 normas y pues ante el público uno consigue un documento de Incontext solamente que pues logra conseguir hasta la norma 2.0 si tú quieres tener la 2.1 que es la la norma más amplia que se da hasta ahora tienes que pagarles entonces para que tengas en cuenta eso y tienes que certificarte con ellos de que de que tienes o que vas a utilizar normas Incontext basadas en accesibilidad y encuentras con un mensaje como esto al final del documento público donde que si quieres información necesaria acerca del normativo original que se refiere la portada que era la norma de accesibilidad de Incontext tienes que pues comunicarte con ellos y pues ellos te dan acceso pues me imagino que previo pago a la norma final como todas las cosas de Incontext volviendo otra vez aquí a lo que a lo que estábamos volviendo otra vez a la parte de Incontext pues como les decía y Context públicamente pues ellos dicen que tienen la norma equivalente a la 2.0 pero como les dije ya hay una norma WCA que es la 2.1 que tiene 17 nuevas pautas aquí las vemos aquí las podemos ver aquí hizo como un comparativo donde pues la 2.0 y la variación que hay en la 2.1 pues que incluye más vamos a la siguiente slide que ahí muestra más detalladamente incluye más pues todo lo que le hablaba de la parte de las de las discapacidades que que se pueden presentar incluso amplía mucho más el rango y pues las posiciona dependiendo el nivel de conformidad que se quiera dar entonces más o menos aquí está un poco detallado de cada uno para que lo tengan en cuenta aquí pues estos son unos datos que pues que saqué de la fundación ADECO estos datos nos dan un poco más de visión acerca de las personas con problemas de discapacidad y en cuanto a la a esa interacción que hay en el internet o hacia los sitios web de las empresas y personas pues vemos que es bastante amplio mira todas las en cuanto a los dispositivos móviles a los televisores a los computadores mira por ejemplo el de computador es bastante alta las personas que tienen discapacidades físicas y sensoriales que incluso intelectuales que están usando internet o sea que tienen acceso a internet entonces por eso es bastante importante que a la hora que pensemos en un desarrollo web pues analicemos bien nuestro nuestro público objetivo pues que muchas veces o la gran mayoría es posible que entre esas personas discapacitadas discapacitadas estén nuestros clientes sobre todo porque esas personas discapacitadas también tienen tarjeta de crédito así que no se les olvide entonces en caso que estén vendiendo algún producto o alguna cosa que estén distribuyendo pues tengan en cuenta estos detalles si vamos a las redes sociales pues también vemos un alto porcentaje de personas con discapacidad que utilizan redes sociales según la fundación Udeco pues ahí muestra unas cifras en facebook twitter y linkedin y vemos que la mayoría está volcada en facebook entonces para que tengan en cuenta esos esos detalles y que cuando estén realizando páginas web pues lo piensen y tomen un momento y analicen bien su público objetivo bueno casi siempre cuando cuando vamos a un edificio vamos a un centro comercial o vamos a cualquier parte donde pues se respete un poco la norma de accesibilidad de en este caso física de personas en la calle en las construcciones pues siempre pues se nota con 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 un con una señal visual de una persona en silla de ruedas pero la verdad es que esa rampa que está construida pues puede ser para todos o sea no necesariamente pues debe ser para una persona que tenga esa discapacidad específica por ejemplo un ejemplo es pues la mamá con el coche del bebé puede utilizar la rampa otra pues un repartidor con alguna carretilla con caja pesada puede usar la rampa también o sea no quiere decir que solamente sean personas con silla de ruedas incluso nosotros mismos cuando cuando si algún día pues nos fracturamos y vamos con muletas pues usamos la rampa también y pues lo que le quiero decir básicamente es que hacer una página web accesible no solo ayuda a las personas con discapacidades sino que nos ayuda a todos entonces para que lo tengan en cuenta a la hora de crear un sitio web pues accesible no piensen solamente en las personas discapacitadas es la misma analogía con la rampa esa hacer la página accesible pues nos ayuda a todos un ejemplo pues que le puedo dar de este tipo de cosas es que imagínense ustedes cualquiera de ustedes pues ha estado a medio día pues en la calle imagínense que pues le entró una llamada o le entró un mensaje de whatsapp diciendo hey revisa este link y pues me imagino ustedes tratando de apretar la vista para tratar de leer en el celular lo que le estaban escribiendo incluso de pronto en whatsapp por el contraste pues lograron ver el link pero cuando llegaron a la página web que le estaba diciendo pues no ven nada porque la página web no está diseñada con alto contraste y básicamente el sol no te deja ver nada entonces lo que hace es que corres una sombrita y tratas de ver de ver lo que te estaba mostrando entonces ahí en ese momento pues ocurren ocurren un par de cosas pues nos volvemos como una especie de tenemos como una discapacidad visual temporal o situacional que se que se dio al contexto de uso en ese caso de lo que estaba pasando entonces ahí sí se dan cuenta que cualquier de nosotros puede tener esos problemas y si no si no le damos soluciones o soporte en nuestras páginas web pues van a ocurrir cosas como esta otra de las cosas o otro pues creencias falsas que hay en torno a la accesibilidad es que es antes en las páginas de gobierno en las páginas en línea pensaban que la accesibilidad era pues lo negro sobre fondo blanco y lo blanco sobre fondo negro incluso hacían páginas web diferentes que una versión accesible incluso quedaba una página adicional y no lo hacían en la misma página y esos son un montón de errores pues que se llegaron a generar con respecto a que no entendía cómo funcionaba realmente todo esto de la normativa de accesibilidad y pues no conocían pues los diversos dispositivos que hay en el mercado y que pues si lo entregas de manera correcta pues puedes ayudar a estas personas entonces caían en ese problema otra de las cosas era pues cuando comenzamos nuestros desarrollos web pues pensábamos bueno listo hagamos el diseño y tenemos el desarrollo desktop o desarrollo de escritorio primero o sea hacíamos primero toda la vista de escritorio y luego pues utilizábamos un sistema de grillas que nos nos gustaba el contenido o pues hacíamos diseños específicos para cada dispositivo entonces sucedía eso pues hasta ahí se veía todo normal luego pues salió una tendencia que es la tendencia actual que incluso google ya migró a esta tendencia que todas las páginas web pues que hagan esta tendencia de mobile first les va a dar como prioridad en la indexación por eso es que es bastante importante que lo tengan en cuenta a la hora de algún desarrollo web pues haga mobile first y eso está ahora mismo como la tendencia en el momento y pues el gran google pues lo está tomando en cuenta a la hora de ingresar su página entonces no lo olviden entonces por ejemplo si tomamos el caso del escritorio primero o sea desktop first sucede algo como esto o sea miren los problemas que pueden causar entonces que se evitarían pues cuando haces un diseño mobile first que puedes tener más control sobre los elementos no caigan en eso y pues tenganlo en cuenta continuamos antes de seguir adelante pues quiero comentarles algo sobre la usabilidad versus la accesibilidad que muchas veces las personas la confunden incluso hasta llegan a creer que son lo mismo entonces pues les voy a mostrar un poco qué es cada una para que pues ya se quiten ese mito de la cabeza y puedan diferenciarla entonces por ejemplo si hablamos de usabilidad web pues nos referimos a usuarios específicos ya tenemos un objetivo específico planeado el contexto el contexto también es algo específico o sea con referente a lo que a lo que queremos testear y pues se hace con eficacia eficiencia y siempre se garantiza la satisfacción del cliente pues es básicamente como hacer ciertas revisiones específicas con usuarios específicos y manejando un contexto controlado donde se puedan tomar todas estas pruebas de usabilidad pues un ejemplo claro pues ahí lo tenemos el primer ejemplo nos muestra una mala usabilidad pues el diseñador se volvió loquito y hizo un montón de cosas que al final al usuario le sucedió eso le complicó la vida y no la facilitó que pues lo que debería ser la usabilidad vemos en el segundo ejemplo pues una buena usabilidad el diseñador hizo un diseño que pues facilitó mucho la experiencia del usuario y pues ahí se nota que es mucho más fácil llegar a la meta en la parte de accesibilidad web pues hablamos de flexibilidad con lo que mencionaba al principio beneficia a usuarios en este caso a todos no solamente a los a los usuarios con discapacidades se utilizan tecnologías de asistencia incluso paralelamente no necesario crear un sitio web adicional podemos utilizar el mismo sitio web que estamos desarrollando y poder darle soporte a todas estas tecnologías de asistencia sin que visualmente nuestro sitio se altere ni que se vea diferente ni que se vea más pues se altere pues a nivel de diseño de pronto que el diseñador te vaya a decir que no se ve igual porque se va a ver realmente igual incluso hasta mejor porque va a ser más óptimo y va a cargar mucho más rápido y pues le damos soporte a todos estos dispositivos de asistencia casi siempre pues debería ser exigida por ley pero bueno aquí en Colombia solamente pues las exigencias las hacemos a nivel gubernamental pues los sitios web que tiene el gobierno deberían ser accesibles por ley si no pues deberían quejarse porque debería ser así incluso también permiten la igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades al tener la web accesible imagínense pues un banco imagínense una tienda e-commerce si es accesible pues muchas personas o van a tener muchas más ventas van a personas que tengan esas discapacidades van a poder hacer sus compras van a poder hacer trámites bancarios sin necesidad de ir al banco y esto pues va a generar muchas muchas mejoras y ventajas de parte y parte porque pues van a alivianar un poco la carga en el caso de los bancos presencial donde hay mucha gente esperando y pues imagínense personas con discapacidades esperando ahí como largas filas y eso entonces es bastante complicado entonces pues hay páginas bancarias que creo que pues que están haciendo la tarea otras que no otras que básicamente no les interesa incluso los e-commerce locales la verdad es que no son accesibles y son bastante complicados incluso para personas que no tienen ninguna discapacidad a veces son complicados para usar entonces estas personas pues están perdiendo muchos clientes debido a esos problemas bueno ahora si volvemos con la accesibilidad pues la accesibilidad web hace muchos años se utilizaba de esta manera como les mencionaba había una iniciativa que se llamaba la web área en este caso solamente la web llama área cuando está como diciendo web área todo el mundo la llama área y básicamente lo que quiere decir es que el uso de etiquetas extras que se agregan en el código html por ejemplo aquí vemos un breve ejemplo pues estoy utilizando todos son div la web no estoy utilizándolas semánticamente pero gracias a los roles a los roles de área pues nos permite darle un sentido semántico a esas etiquetas que solamente son contenedores de div entonces si se dan cuenta tengo una etiqueta o cabecera tipo header donde estoy se refiriendo aquí que es el banner y dentro de ella tengo un buscador pues aquí le estoy diciendo que el formulario tiene un rol de buscador igual así sigo bajando tengo el rol de el main que como el contenido principal tengo el rol complementar y que son contenidos adicionales igual el rol navigation y contenido que básicamente pues se refiere como al cúter o cosas así ya todo esto ha actualizado y ha cambiado y pues ahora conseguimos web semántica donde ya tenemos una etiqueta que se llama header una etiqueta que se llama footer una etiqueta que se llama site una etiqueta que se llama main y así sucesivamente pues todo esto lo hemos reemplazado pero eso no quiere decir que no sigamos utilizando las etiquetas área porque es muchas veces los dispositivos que pues que la aprovechan cuando se conectan a las páginas todavía pues buscan estas etiquetas y es la forma como que podemos ayudar a estas personas que puedan utilizar la página pues más o menos así viéndolo a modo más profundo pues sería algo como esto aquí tenemos el navegador del usuario pues aquí tenemos la información la interfaz de usuario los elementos que le mencionaba allá y todos esos elementos pues la manipulación que hacemos es por medio de javascript que sería como inyectar todos estos roles y estos estados y propiedades para que el usuario pueda saber que está ocurriendo en su página a la hora de utilizar tecnología de asistencia en este caso el rol pues puede manejar tipos de widget pues también puede hacer unos puntos de referencia de la navegación como se lo mostraba antes que tú puedes anunciar dónde está la navegación dónde están los widgets dónde están todas esas cosas incluso puedes tener propiedades como widget formulario regiones relaciones y valor todas esas cosas pues puedes puedes verla aquí en esto que se llama como el ápide de accesibilidad que es basada en área y pues encontramos todas estas pues por decirlo roles y estados estados y propiedades incluso hay muchísimas más estas fue algunas que puse ahí pues pueden consultar la iniciativa Huellaria y pues se van a dar cuenta que hay muchos ejemplos y que cada uno cada elemento o cada componente web pues tiene su forma de hacerlo accesible entonces no hay no hay excusa de pronto que no que yo voy a utilizar un slider que me inventé bueno pues lo puede hacer accesible utilizando las técnicas recomendadas incluso las etiquetas que recomienda o los roles que recomendados para ese ese componente y si lo pues si lo analizan y lo ven en detalle en la página pues se pueden dar cuenta voy a hablar sobre algunos beneficios de tener una web accesible pues esos beneficios son varios pues podría escribir muchos más pero bueno se nos va el tiempo les voy a mencionar algunos uno de los beneficios pues de tener una web accesible pues mejora la indexación y localización del sitio web en los buscadores tengan en cuenta que uno de nuestros visitantes que esperamos que llegue a nuestra página pues es el el motor de búsqueda de Google que indexe nuestra página y si se dan cuenta pues el motor de búsqueda no va a entrar como un usuario normal donde va a tener acceso a la parte o la interfase de usuario sino que va a hacerlo por el código entonces en este caso es donde yo digo que Google en este caso es ciego y pues debería pues si ustedes tienen todas estas etiquetas bien hechas semánticamente y ajustadas para la accesibilidad para Google va a ser también mucho más fácil de que su página sea indexada y categorizada como debe ser entonces por eso es que mejora la indexación y por eso es que tener una web accesible nos ayuda con la parte de SEO otra de las cosas después es que reduce el mantenimiento web una de las cosas cuando uno está planeando hacer un sitio web accesible nos ayuda a pensar más consistentemente o sea modularizar la página de tal forma de que sea mucho más fácil de ver errores que se puedan presentar y esto nos ayuda a reducir el mantenimiento otra de las cosas que nos ayuda a tener una web accesible es que es la escalabilidad y el crecimiento o sea nos permite pues tener en cuenta nuevas líneas de negocio pues como les dije pues nos abre el abanico de posibilidades de que nuestros visitantes sean personas que tengan alguna discapacidad y incluso nos podemos dar cuenta dependiendo de nuestras métricas de tracking de nuestra página que esas personas realmente son nuestros clientes entonces podemos ir cambiando nuestras líneas de negocio ajustadas a ese tipo de público entonces esa es una de las cosas que me gustaría que tuvieran en cuenta a la hora de que estén creando un sitio web accesible otra de las cosas después nos ayuda con la movilidad de tener páginas web accesibles y adaptadas a estos dispositivos es mucho más fácil pues poder utilizar en las celulares incluso televisores o PDA que pues básicamente son sistemas o dispositivos que la mayoría de estas personas utilizan para poder tener una traducción de ese contenido que tú le estás enviando otra de las cosas pues vamos a tener un aumento considerable en el número de clientes eso sí es pues garantizado cuando uno abrimos más nuestras posibilidades o una forma de que nuestra página web sea visitada por muchas más personas podemos tener muchas más conversiones podemos tener muchos más leads y eso pues nos aumenta las ventas enseguida bueno también tenemos la contracara que es los errores comunes tratar de escribir los más comunes que pues que pude tener en cuenta entonces vamos a ir nombrándolo normalmente cuando uno tiene errores cuando está haciendo desarrollo web pues siempre siempre lo que ocurre es que se nos olvida usar o hacer uso correcto de la alternativa textual o sea poner el alt a las imágenes y eso es de bastante ayuda para las personas que tienen estas dificultades o estas discapacidades entonces esa alternativa textual debería ser relevante o sea que le da información al usuario que es lo que contiene esa imagen o sea no puede ser como que poner imagen 1 o de pronto coger y ponerle el mismo nombre de la imagen que subieron o que descargaron de un sitio X y que tenía un código un número y ese es el código número que va a leer el lector de pantalla entonces porque tengan una descripción relevante en su alternativa textual para que pues tengan en cuenta ese detallito otra de las cosas pues las imágenes casi siempre pues tenemos muchas imágenes que son decorativas que no dicen nada que simplemente son fondos o background y pues que ustedes algunas veces cometen el error de meterlas en el HTML como imágenes entonces no toma la precaución de agregar de agregarle un área que sería el way area que necesitaría para decirle al lector de pantalla de que eso no es una imagen que deba tener en cuenta para anunciar al usuario incluso pues dejar el alternativa textual vacía más el area hiding pues le ayudaría al usuario a que no sea informada esa imagen en absoluto incluso también pueden ser embebidas en el CSS en el HTML a través del CSS para que no sean anunciadas al usuario y el usuario no tenga que ver en el caso de las personas que no ven por ejemplo otro error común que pues con respecto a la accesibilidad es en los formularios olvidan siempre en las etiquetas label asociarlas a los inputs entonces esto básicamente se hace mediante atributos for y el ID del input muchas veces pues hay diseñadores que hacen sitio y visualmente no ponen los labels y de uno el desarrollador lo que piensa es que no me pusieron los labels entonces pues yo no los voy a poner en el HTML entonces es un error grave lo que estás haciendo porque ahí está restringiendo la parte de accesibilidad de tu formulario entonces para que tengas en cuenta eso otra es el color se usa como único medio visual para transmitir información hay muchos errores que se cometen de este tipo es que por ejemplo el diseñador llega y crea dos botones y pone un botón con fondo verde y un botón con fondo rojo y pues al desarrollador se le olvida como utilizar los áreas para anunciar qué es cada cosa y decirle al usuario entonces si entra una persona con daltonismo y tú le dices haga clic en los siguientes botones pues no va a hacer clic en nada porque no lo ve realmente entonces tengan en cuenta esos detalles a la hora de desarrollar su página otra es los colores de texto no tienen un contraste mínimo de 4 a 5 a 1 que es lo recomendable entonces pasa lo que les comentaba con respecto al contraste cuando estás debajo del sol y tratas de ver ciertas páginas que no ves nada pues porque no tienen un buen contraste incluso hay textos que están sobre fondo que son del mismo color y no están contrastados para una persona de pronto que no tenga ningún problema pues lo va a ver pero personas que tengan discapacidad de alguna forma pues no van a ver nada entonces tengan en cuenta esos detalles otra de las errores o que se presentan es poner medidas absolutas en los tamaños de fuente ahí lo que están haciendo es que impiden que el usuario pueda aumentar y disminuir el tamaño del texto entonces para que tengan en cuenta cada vez que estén desarrollando un sitio web pues cuando estén tirando los tamaños en CSS traten de poner medidas relativas ya sean en REN o en PIXEL perdón en porcentaje o este tipo de medidas relativas ah bueno esa es otra cosa también que errores comunes que a veces pues cuando están los logitos estos de 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 la de la store que ponen el loguito y lo meten dentro de un link y no dicen nada que hay ahí básicamente lo que están haciendo es que los usuarios de que tengan discapacidades no puedan no sepan ni qué rayos hay ahí y no pues no van a hacer click porque simplemente los lectores de pantalla no pueden interpretar lo que hay dentro de la imagen entonces si van a utilizar este tipo de imágenes dentro de los botones pues les recomiendo que al menos utilicen los áreas para decir que ahí dentro hay una imagen que se hace referencia a una a un store en este caso ya sea Apple Android o lo que sea y que pues el link lo va a llevar hacia allá para que para que tengan en cuenta eso todo contenido web todo contenido del sitio web no es accesible a través del teclado o el foco del teclado es visible entonces eso es básicamente es que muchas veces cogemos por CSS y el outline de los elementos se lo quitamos porque se ve feo y muchas veces piensan eso y lo que están haciendo es que las personas no puedan saber dónde están posicionadas en la pantalla entonces esto se puede corregir o se puede mitigar pues pueden incluso hacer un diseño a ese outline basado en lo que está en el diseño de su página y pues ahí pues pueden dejarlo y no quitarlo de manera que de pronto una persona no pueda saber dónde está posicionado cuando utiliza dispositivos como el teclado con el tap o algún dispositivo externo que le ayude a navegar en la página los carruseles o sliders no pueden ser detenidos o pausados ese es otro error que se presenta mucho también es que pues hacemos los sliders o los carruseles o lo que sea y pues lo ponemos que infinitamente corran ahí hay una información que tenemos que el usuario debe leer y hay unas personas que tienen problemas cognitivos y no alcanzan ni siquiera a ver qué es lo que dice porque va muy rápido o no pueden detenerlo al momento que están revisando otro detalle otro punto que no se les puede pasar porque esto les va a traer muchos problemas esto también va atado con el foco de los elementos o del offline de los elementos esto de la atributo tap index pues deberíamos organizarlo de una manera coherente de que cuando la persona de tap pues vaya bajando los elementos de manera lógica y coherente y no salte por ejemplo del header al footer y así porque si no la persona se va a perder los enlaces no tienen una descripción que identifique el propósito del elemento o es demasiado ambigua provocando confusión en el usuario al navegar por las páginas a través de un asistente técnico ese error se refiere básicamente pues cuando tenemos un botón que dice pues clic aquí pues ya sabemos que es un botón ya sabemos que tenemos que clickearlo porque le ponemos clic aquí o sea tenemos que decirle qué va a hacer o qué acción va a hacer ese botón entonces resulta que no estamos sabiendo utilizar este tipo de cosas y pues estamos limitando incluso a personas que no tienen problemas de capacidad ese clic aquí no les dice nada entonces el contenido no se encuentra estructurado encabezado H1 H6 siguiendo la jerarquía lineal y coherente de las descripciones adecuadas ese es otro problema pues una de las cosas que deben tener en cuenta es que si ustedes quitan el CSS de tu sitio web la página que se queda ahí sin los estilos debería leerse como un periódico y eso nos ayuda a que sea así con los headings con los H y con los párrafos y todos estos elementos que tenemos disponibles en el HTML si lo estructuramos de manera óptima o de una manera coherente pues vamos a tener todo esto estructurado de una manera como lo estoy diciendo como si fuera un periódico no se indica el idioma del sitio web mediante el atributo LAN o los cambios de idioma bueno esa es otra cosa afortunadamente en WordPress esto es automático cuando ya tú haces o instalas un tema muchas veces cuando tratas de utilizar un traductor de esto ya sea WPM loco tras ley o alguna cosa de estas que traduzca la página él por debajo se encarga de agregar el atributo o el cambio del lenguaje entonces pero algunas veces las personas pues hacen contenido en inglés y se olvida colocar el LAN en la etiqueta HTML como atributo entonces tengan en cuenta eso que eso es bastante importante y afecta las métricas de los algoritmos de velocidad y demás no se informa no se informa al usuario sobre errores de introducción de datos de entrada como se indica en el formato admitido en el campo de entrada o asociar algún error correspondiente al campo de entrada mediante el atributo wait area described by entonces eso pasa muchas veces en los formularios cuando uno está llenando un formulario ustedes siempre esperan que la persona vea el mensajito ahí que dice no se olvide llenar el campo tal porque es requerido entonces si no agregamos los areas described by lo que hacemos básicamente que un usuario que tenga problemas o que esté utilizando un lector de pantalla no tenga retroalimentación de que ha habido un error en este caso de un formulario entonces ojo también con eso y eso es bastante fácil de agregar a los formularios o a cualquier elemento que tenga algún feedback para el usuario en ocasiones se desea ocultar información visible pero no para los usuarios de asistencia técnico esto es un error común que uno hace siempre cuando uno quiere ocultar una imagen por ejemplo en los dispositivos móviles pero que se vea bien que se vea en la parte de esto lo que hace es que uno agrega un display known en CSS y eso lo que hace básicamente es que la imagen no existe para los lectores de pantalla entonces hay técnicas que se utilizan que por medio de CSS uno puede hacer que la imagen visiblemente no esté ahí y lo que hace uno es que la saca de la zona visual de la pantalla entonces para el lector de pantalla ahí sí hay presente una imagen pero visualmente para el usuario o lo que la imagen que no querían mostrar ahí no está eso se utiliza para muchas técnicas cuando uno utiliza imágenes con background y que pues realmente quiere que esa imagen se indexe o que el motor de búsqueda pues la indexe entonces uno hace una técnica de tener una imagen oculta dentro del mismo wrapper donde estoy mostrando la imagen en background y simplemente pues la saco de la pantalla con SR only o sea dependiendo del CSS que estoy haciendo y ahí pues puedo ocultarla pero que no quede invisible para en este caso el lector de pantalla o el motor de búsqueda que me está indexando la página los cambios de contenido que se producen automáticamente y no son anunciados al usuario mediante atributo que área correspondiente cada vez que tengamos por ejemplo ya sea un carrusel un acordeón un slider cuando abren y cierran uno debería por javascript también agregarle estas área labels que indican al usuario de que se abrió o cerró en este caso el carrusel o el acordeón o lo que sea entonces eso también pues en internet hay mucha documentación sobre eso y me gustaría que pronto la revisaran antes de integrar nuevos carruseles incluso muchas librerías famosas como slick pues ya esto lo trae por default y agrega estos estos metáreas al código sin necesidad que nosotros tengamos que agregar bueno termino con este se utilizan etiquetas html o atributos o roles área de forma equivocada es decir con una funcionalidad diferente a la que ha sido establecido esto es un error que se comete pues cuando uno está empezando en esto de accesibilidad uno simplemente empieza a utilizar los atributos porque creyó o se pareció a lo que creía que hacía y no se toma el trabajo de ir a a revisar en la documentación que hace cada atributo o que hace cada rol cada rol y cada atributo es específico para lo que estés tratando o el componente que estés utilizando en la web entonces tómate el trabajo tómate el momento antes de que empieces a hacer los cambios pues consulta la documentación y pues es bastante sencillo a la hora que lo aprendas ya pues se hace mecánico y simplemente cuando estás tirando el html pues vas agregando tus roles sin problema listo eso es todo lo que le quería mostrar de momento sobre la accesibilidad recuerde que esta charla es una introducción esta charla es mucho más amplia incluso ni siquiera llegué a mostrarle en la parte práctica cómo se hacía entonces próximamente pues estaré haciendo otras charlas sobre accesibilidad y ya más práctica no tanta teoría pues quería que vieran la teoría para poder ir a la práctica y que no hubiera dudas si tienen preguntas pues estoy atento a responderle una pregunta se fueron no hay preguntas bueno parece que todo ok qué qué ejemplos tienen de web accesible bueno déjame les comparto la pantalla ahora mismo nosotros estamos haciendo un desarrollo de la nueva página de cumbia ese desarrollo ese desarrollo todavía está en progreso pero ya tenemos mucha mucho adelanto déjame les comparto la pantalla y se las muestro bueno ahí esta es la nueva página de cumbia todavía está en desarrollo y pues estamos haciéndola accesible pensando en el performance pensando en en las buenas prácticas pensando en todo esa el algoritmo que nos hace el audit y solucionándolo todavía pues como les dije no está 100% todavía estamos en desarrollo pero si ya yo genero un reporte ahora mismo aquí pues me va a dar unas métricas pues que son buenas en general o o me van a dar una visión de cómo voy antes de terminar la página en producción vamos a verla ahí como que métrica nos da pues no tenía preparado esto entonces espero que pues entiendan que todavía está desarrollándola o estamos desarrollándola junto con varias personas de la empresa y pues puede que algunas cosas no marquen como deberían ser bueno ahí está terminando el test bueno ahí está bueno miren que la accesibilidad pues ya tenemos 100% aquí no estamos pasando todas las todo el audit completo tenemos todos los roles tenemos toda la lo que yo les mencionaba tenemos un pequeño detalle de pero me imagino porque como estoy corriendo en un servidor de prueba pues todavía hay problemas o sea no tengo un CDN no tengo muchas cosas que debería tener y eso pues impacta directamente en el performance esta parte de buenas prácticas pues hay cosas que me pues que me está diciendo básicamente se refiere a los scripts yo me imagino que esa pues está hablando de algunas cosas que no están minificadas aún y otras cosas que se pueden optimizar como lo decía Ronald en su charla en la parte de SEO pues básicamente me dio 91 porque la página todavía está bloqueada para ser indexada entonces pues me está mostrando la advertencia pero apenas la pasemos a producción estoy seguro que esta métrica va a dar 100% y en la parte si te dan cuenta del último tenemos un progressive web app que eso eso es bastante bueno porque nos permite mostrarle contenido al usuario incluso si no tienes internet incluso le podemos mandar notificaciones y un montón de cosas más interesantes vamos aquí si hacemos el test otra vez pues lo hice antes vamos a hacerlo si tenemos la página completamente accesible pues nos ayuda a que pase esto o sea miren que ya tenemos ya en el en Google pues 100% y mira que el render se da desde el primer fotograma o o primer pantallazo que está renderizando que muchas veces a personas le pasa que pasan 5, 6, 7 cuadritos de esto y apenas que se va a mostrar la página que ahí es donde hay problemas de elementos que se bloquean el render de la página entonces ¿cómo conseguimos esto? como mencionaba Ronald teniendo crítica al CSS optimizando haciendo differ de los contenidos pues mira en móvil todavía tenemos un detallito pero va más que todo al servidor que eso lo vamos a conseguir ya cuando tengamos en producción la página y tengamos el CDN y tengamos el caché y tengamos todas esas cosas que nos van a ayudar a que pues incluso CSS sin usar es porque todavía no hemos modularizado el CSS que eso lo vamos a hacer próximamente porque empezamos a utilizar Gutenberg y estamos haciendo los contenidos en los módulos en React que nos van a ayudar a que esto se solvente incluso aquí hay unos detallitos de pronto de cargas previas solicitudes que no se están haciendo en móvil pero sí se están haciendo en desktop entonces ahí tenemos que como que revisar y pues que nos empiecen a dar las métricas incluso si llevamos si llevamos la página a GTmetrix como nos mostraba Ronald pues nos da otras métricas o nos da otra visión y nos ayuda como a entender a entender más lo que está pasando con la con la página entonces vamos a esperar un momentico mientras termina hacer fetch del sitio y nos damos cuenta de que todas estas cosas que hicimos para la accesibilidad nos están ayudando a la obra del performance de las buenas prácticas y todo miren aquí ahora mismo tenemos unas métricas muy buenas que se pueden incluso mejorar mucho más cuando yo por ejemplo mira aquí aquí hay una oportunidad que es lo que les mencionaba no tenemos CDN porque es un servidor de prueba esto ya se nos sale un poco de las manos porque mira que esto es un speed de Google Tag Manager que pues yo no tengo control sobre eso pero pero pues podría buscar alguna técnica de que esto se renderice después y no antes del pintado del contenido y ahí puede ir mejorando las cosas de terceros en este caso hace referencia a los headers que está manejando y ya yo no tengo control sobre los headers pero miren que las demás métricas pues son bastante buenas incluso la parte del JavaScript y la del CSS vuelve a aparecer aquí hay 69 kilobytes que pues nos pueden estar afectando eso ahí pero ya pues la mayoría de las cosas las estamos teniendo en cuenta y eso nos ayuda a que la página nos cargue bastante rápido otra como es decir logro cargar una de las páginas que también es completamente accesible que hicimos hace poco pues es Payix déjame que se la muestro esta página es mucho más se nota mucho más la optimización porque si se dan cuenta tiene animaciones no sé si la logran ver esto es una onda que se está moviendo este personaje está animado no sé si lo están viendo que se mueve y todas estas cosas de acá arriba también están animadas pero eso no nos limita la página no nos hace la página más lenta porque estamos aplicando las técnicas que mencionaba Ronald en cuanto a diferir contenido a que por ejemplo cuando cargue esta animación cargue primero un fallback o una imagen de pre-render antes de que cargue la animación entonces la primera carga o la pintada del HTML lo que carga es una imagen y luego posteriormente cuando ya hace el don se hace ready o está listo nos hace los cambios a las animaciones entonces si vamos y pasamos a las otras vistas pues podemos ver que pues tenemos más animaciones aquí hay otra animación y eso no nos hace que la página se demore más de la cuenta o de lo que se fue se demoraría una página que no tuviera optimizado entonces algo interesante de esto estos tabs incluso yo puedo hacerlo sin hacer clic puedo moverlo con el cursor del teclado no sé si entran a la página y se dan cuenta que con las flechas del teclado pueden navegar ahí y si infeccionamos un poco eso van a ver lo que yo les he mencionado con respecto a los area label aquí están por ejemplo area controls area select miren préstenle atención a este area select cuando selecciona el primero se convierte en true entonces eso le indica al usuario que ese tab está seleccionado y todos esos detalles pues ayudan a la accesibilidad entonces esta página está basada en ADA compliance y pues la mayoría de los elementos pues son accesibles y sin perder lo que el diseñador me quería mostrar que eran quería animaciones quería quería que los contenidos fueran bastante diseñados a la medida de la marca y otras cosas entonces como ven pues no no se limita mira que la página carga bastante rápido como si estuviéramos en local y en por ejemplo tomaré contacto y tal listo no se si tienen alguna pregunta no se lo hice ahí en el chat preguntas creo que hay una de Carlos Insignare o no se si hay otra más arriba no se puede decir sí sí que como sería un diseño orientado principalmente a personas invidentes dice que él pensaba en una para podcast orientados a su público pues como como te mencionaba en la presentación pues básicamente con que tú agregues los metáreas y le des soporte a todos estos dispositivos de hardware y software pues ahí vas a tener la oportunidad de que ese público pueda acceder a tu página incluso hay controles accesibles en caso de reproductores como mencionas que quieren hacer algo de podcast estos reproductores también hay accesibilidad en ellos y pues podrías darle soporte a todos esos controles pues ya sea en el teclado o algún dispositivo de hardware que puedas integrar también está una pregunta de Linda Martínez dice hola Fabián excelente presentación puedes por favor mencionar una pequeña lista de plugins de accesibilidad web y sus usos y muchas gracias y saludos de que cuesta Santander bueno este básicamente plugins que te pueda mencionar pues si te refieres específicamente a plugins que puedas usar en wordpress o alguna de estos pues la verdad es que yo no uso yo lo que hago es que me voy directamente a la w3c y voy leyendo las recomendaciones y pues la mayoría de los sitios que hago los hago desarrollados desde cero no soy de las personas que hace instalaciones en wordpress a clicks o sea como que instalo 10 plugins y ya tengo una página funcionando sino que muchas veces pues desarrollamos el tema de cero y tenemos el control completo de todas estas cosas y esto pues nos garantiza de que pues las páginas sean de verdad accesibles como decía Ronald que cualquiera que te venda la solución así que aquí hay una herramienta mágica que hace esto sin que tú hagas nada pues eso es mentira entonces debes tener el control de todos estos elementos ya sea de las imágenes de los estilos de los scripts y todas estas cosas y eso es lo que nos permite que podamos dar o podamos obtener esos resultados esperados en caso de lo que les mostré pues las buenas métricas y todo esto se traduce pues las personas de marketing son felices cuando las páginas cargan rápido y ellos saben porque eso convierte más usuario entonces no hay una fórmula o un que de pronto te pueda recomendar otra pregunta Miguel Bula que muy buena charla muy interesante que se va a retirar buenas noches y Linda que muchas gracias bueno gracias a todos pues que llegamos al final no sé si tienen alguna duda o alguna o quieren participar o en este momento decir algún comentario o que les ha parecido las charlas sería bueno que nos dieran un poquito de feedback en nuestro primer meetup virtual todos los anteriores eran presenciales y pues nos dábamos cuenta muy rápidamente de cosas del entorno y que pues podíamos ajustar fácilmente aquí perdemos un poco el control pero bueno esperemos que les haya gustado y que pues todas las cosas que se hayan transmitido la hayan escuchado con calidad y que no se haya cortado la transmisión y muchas cosas más que se pueden suceder ¿Puedo hacer una ¿Será encuesta? ¿Puedo hacer encuestas pero no voy a decir no entiendo la pregunta ¿Puedo hacer encuestas? ¿Encuestas? Sí Pues básicamente puedes hacer una encuesta casi siempre son elementos de formulario pues si le das accesibilidad a todos esos elementos como ya habíamos mencionado pues sí pueden ser accesibles no hay problema Ah ok ¿Te refieres a preguntas específicas? O sea no sé no sé qué te refieres exactamente como pues validar pues si quieres tener como una forma de medir estas personas o saber dónde están pues hay entidades que ya tienen estas métricas y estas estas encuestas realizadas pues no veo sentido de que tú las hagas nuevamente claro que sí pues en el caso de si recomiendo Wordpress para que Artisan Web accesible completamente los sitios que estamos haciendo últimamente accesibles y pues con todo lo demás que les mostré con respecto al performance a las buenas prácticas y a todas estas estructuras sí lo hacemos en Wordpress y con pues no tenemos límites con Wordpress pues podemos hacer lo que queramos solamente pues nos dan requerimientos y nosotros lo adaptamos a las necesidades que necesitamos en este caso basados en el core de Wordpress y extendiendo las funcionalidades en lo más posible si no se puede pues las creamos bueno yo no sé si ya hay otra pregunta yo creo que no entonces pues llegamos hasta aquí gracias a todos por venir gracias al equipo de cumbia de Jaime Luisa siempre están ahí para apoyarnos y bueno feliz noche a todos no sé si si algo más antes de irnos que emitamos un certificado de participación no sé será a nivel de diseño César voy a hacer unos diplomitas para hacerlo a la gente bueno bueno entonces quedamos así muchas gracias a todos 11 hay una pregunta sobre el hosting ah donde ok aparte de todas estas recomendaciones e indicaciones sobre el desarrollo que tan importante sería el hosting ah ok bueno esa es una excelente pregunta básicamente el hosting es la mitad del trabajo pues si tenemos un hosting que es lento pues por más que hagamos optimizaciones de performance y lo demás la página no va a cargar rápido el nivel de respuesta de nuestro hosting debe ser inmediato o sea deberíamos configurarlo de tal manera que la respuesta de HTTP pues sea instantánea y esto pues se puede hacer con muchas técnicas del lado del servidor pues ya sea utilizando Nginx como un proxy reverso si utilizas por ejemplo Apache que es lo común en los servidores una recomendación es que pues si no utilizar hosting compartido porque ya saben que los recursos van compartidos con otras empresas en el caso de que compres un hosting que te costó no sé barato lo conseguiste por el año no sé 5 dólares eso es un hosting que no te va a servir para las necesidades de performance para este caso yo recomiendo que sea mínimo un VPS donde tú puedas tener control de la memoria o tenga una memoria dedicada las páginas que les mostré están montadas en VPS en servicios especializados de hosting no voy a mencionar marcas porque ellos no me pagan para eso entonces pues pueden buscar ahí simplemente que sea un VPS o un dedicado donde pues le garanticen esos recursos listo ok ok Luis un placer bueno ahora sí nos vamos Jaime no sé tienes otra pregunta por ahí ah con qué regular harán estos webinars pues intentaremos hacerlo pues lo más regular posible tenemos tenemos bastante trabajo entonces pues sacar este tiempo es bastante a veces complicado entonces trataremos de que sea lo más seguido posible igualmente nosotros estaremos avisándoles de de cualquier webinar pues por nuestras redes también si hacemos más y pues voy a repetir la información que les pasé más arribita para que la tengan en cuenta ahí en el chat exacto sí o sea básicamente como les dije este canal es exclusivamente de Wordpress la comunidad de Wordpress Barranquilla pero Cumbia está tratando de promover todas sus tecnologías internas con las que manejan hay personal que es experto en esas tecnologías y lo que tratamos de hacer es que esas personas pues den charlas a la comunidad Cumbia va a ser el host y pues aprovechen y únanse al grupo de Luisa que Luisa les va a estar avisando cuando se den estas charlas la ventaja que tenemos es que pues van a ser virtuales inicialmente y vamos a poder al alcance va a ser pues el que tenga el link puede entrar entonces es bastante sencillo bueno entonces nos fuimos pues gracias a todos pues nos estamos viendo próximamente gracias a todos bye 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 bye